Listo, mano La duda del tubo, mano, me aceptó la sol ¿Qué pasó? La duda del tubo me aceptó la sol ¿No te acepta? ¿O te aceptó? No sé, me escuché bien Que te escucha doble Ah, por el juego, espera, espera, yo lo apago Eh, a ver ¿Ya? Tiziano Osorio Hola, Janko Tiziano Osorio A ver Soy Tiziano Ah, caro Dale, mano de una GBTJ Cometa Dice Grande ¿Qué onda, chicos? Bienvenido ¿Qué onda? Hola Tiziano Osorio Dice Tengo la campanita activada Chicos, dejen su live Bienvenidos ¿Qué fue, Andy? Mano, vete a disco, Randy Dale, mano, espera Voy a saludar a la gente Dale, mano Mientras que esperamos yo creo que voy a entrar Sos el mejor vamos para uso hoy de Argentina Dale, Tiziano Bien Chicos, compartan, compartan Y dejen su live, por favor RT, BUNY Dice Hola Hola, BUNY ¿Qué tal, crack? Bienvenido Oh, Andy, ¿qué fue, mano? Háblate ¿En qué estás, mano? ¿Tú bien? ¿Qué fue, mano? Te escucho triste ¿Qué ha pasado? Tiziano Osorio ¿Qué? Dale, Perugato Nada, ¿qué? ¿Qué fue, Fran? Te apagaste un micro Háblate Tiziano Osorio Dice Ah, Joel Entró al free Joel Espera, espera, espera Espera, hermano Que estoy saludando a la gente Beto Bien Se me ha parado Este bebé Dale, hermano Espera Lo meto ahí a Joel Porque A ver, permiso ¿Dónde está Joel? Joel 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 Oh, nuestro Tengo a Joel ¿No? 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 Mique Espillico Canagua Dice Hola Hola, Mique Bienvenido, Krat Leo Dice Bienvenidos a todos al like Dejen su hermoso like ¿Al like? ¿Qué fue, hermano? Oh, hermano Saludos bonitos Ve como que Bienvenidos a todos al like Dejen su hermoso like ¿Qué? ¿Qué? Nah Bueno, bueno Se va como Alma Lorena Navidad, Lecon Dice Ponco Duigo Dale, hermano A ver No, Joel, amigo Man, ¿en qué está? Estás enamorado, hermano Por eso no me enamoro Ya ves, ¿eh? Para estar así como tú Mejor, ¿no? No No Bienvenidos a todos Dejen su hermosísimo like Black Dice Ja, ja, remanco Hasta para escribir este Fran No Mira, mira El Black le dice Remanco hasta que Hasta para escribir este Fran Dice No No, amigo Ni un brío Mano, te compro tu prima No Mano, esperen, esperen, esperen A ver O Black entra en mano de una Para botarle al Fran ¿O qué fue? ¿O qué? O No, amigo Black Black Janko, ya volví de ver a su prima de Fran Ay, a mano Ay, ay, ay Black entra en mano de una De una entra, mano Andi, gali Dice Ayúdame ¿Qué? ¿Qué me dijiste? No te escuché Que Black está con tu prima Hola, bien O Black, ¿qué fue? Mano, habla Llegando Ah, recién ¿Pasa que? ¿Escucha mano? Pasa bien Sí, sí, bien Sí, sí, bien Y qué fue? ¿Cómo se portó bien? Está re buena, amigo Qué clave La dice que te espera con tu medio cn Alma Lorena Vidal Chacón Adiós Dice Yo entro Con tu Con tu dos centímetro Con tu dos centímetro de suerte, dice ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Esos clips que pusiste en tu estado son de poachita, amigo la a de andy habla el p a tu amigo el black hoy está tu o tu flaca la geomara y blanca entro se salió pero para que llevara solamente el uso y lo desechó jugó con sus sentimientos hola tiene sala no mano todas las cuentas bot no la gate toda la parezca huban un elemento que está toda la sala dale andy a mí tienes que llamar paloma paloma cruda no sé a una que le gusta la paloma será o quien es quien es paloma cruda a la vez ala y digo compartan compartan para hacer sala de una bla bla no te escucho o que fue no de janko 35 likes y hacemos la primera salita No, mi rojo es que haga ¿Qué fue? No, tengo una chiquita así No, a mí Hay uno que tiene la chiquita así Oh, por cierto me la puse, ¿qué fue? Dale, Joel, salta mano Si nos bajan a la primera es tu culpa ¿Dónde vamos? No sé mano, tú dirige Nosotros seguimos Para mí, para mí Dale ahí en normal, no le sea mano Si me da el éxito Te pido en la tabla, gato La regalé el pase a Flash, gato, ¿viste? ¿A quién? La regalé el pase a Flash, ¿lo viste? No No, amigo, y tú no me regalas nada, gato No, no No así no oí, a mí, verdad Eso regí No te quiere, gato, bolshimi Amigo, va a ponerse uy uy cómo fue no mano un arma un arma nada todos se llevan todas las armas nada ya fue no mano el internet de la nasa dale dale yo voy tengo la venenosa pero sin su veneno no hago nada con esto como la venenosa sin su veneno pero sea la venenosa pero normal hola que onda neomar bienvenido crack dejando su like chicos humano pero mátelo no puedes ay lo vi aún no tener gusto está atrás tuyo maglovin yo estoy mal a medio de esta película es un caberriza han matado 50 para lo mató chaleco el de revento mío no ya cuidaron la mano yo eres así de sano como mi causa maglovin o qué fue eres así de sano como mi causa maglovin o qué claro o sea eres un black o qué fue no me la puedo creer a mí no amigo tú más la guía no cubriendo la cuenta a mí esa red muerta vez por usar tu regi de ese 5 por 5 días man tiene que tiene que restaurar todo tu celular gato ya no tienes que usar eso igual que yo igual que Andy Andy también hizo lo mismo borrando el pasamos a caer ahhh pobrecito no amigo como joder no Fran yo que tú le agarras una piña ese yo le estaba jodiendo a mí me vinieron a ver no la concha de la prima de Fran a mí no 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 yo no revive tú quinto muerta amigo que no dice que Fran Beat es padre era del otro equipo maldito no amigo no estás te vas a morir levanto me vio la kill me vio la kill Aprovechalo porque va a ser la única kill que te va a hacer, ¿o qué fue? Bueno, ya te van a subirme tus dos puntos. No, se salió, macho. No, se salió, macho. No, se resintió. Qué giles que son. ¿Quién salió? Se salió, macho. ¿Qué fue ahí? Quién reventó el barril? Chanko, mira. Te mandé la puesta. A ver, a ver, a ver. No, no. Eso es re manco. Hablaba usando regedipe, por eso te banean la cuenta. Te la banean por cinco días, pero a los cuatro días, cuando vuelve a entrar, te la banean por manena. ¿En serio? Qué mierda. Sí, gato, si a mí me pasó lo mismo con la otra cuenta. Yo estaba usando eso para entrenamiento. Me decía cinco días y entregar otro día y decía bañado permanente. No, amigo, no. No creo que pase eso. ¿Qué grado de mierda? No, amigo. ¿Sabes? Te apuesto cinco pases, boludo. No, diez pases te apuesto. No, trescientos pases te apuesto lo que te va a pasar. Amigo. Güey, ¿verdad? ¿Cuántos da por programas regedit, boludo? No, pero no. Tienes que restaura tu celular. Tienes que borrar todo por si acaso. Y luego entra. No, no. Espera, espera. Antes de que hagas cualquier cosa. O sea, antes de que pase los cinco días, borra todo. Nah, te van a bañar, pero vente por vos. Nah, no. No, no. Pero si. No, amigo. No, por vos. A Leonel también lo van a bañar, seguro. Porque Leonel también lo van a bañar, seguro. Porque Leonel también es un tabaco que le estaba acusado a esa cosa. Regedit. Van andando con cuenta boquitos. Amigo. Qué gil. Qué gil. ¿Quieres probar regedit? Quieres probar regedit también. Amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas a usar ese regedit? Amigo. No se regedit a Sanko, boludo. No, hay un gen de Sanko, amigo. Sanko, borra todo de esta mierda. Todo, todo por querer ganarme. Nah, blá, ese rimán, amigo. No te di, sí, 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 no, no. No, ya te ganes una banda de... Nah. Para mí que el blanco te reportó, gato, porque si no te reportan, no te cosa. No, 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 no. No, fue Leo, amigo, lo he hecho capija, amigo. El Leo, este jugamos con él. El Leo te estaba jugando con ustedes cuando utilizaban regedit, ¿no? Sí. Ya ven, Leo. Ya ven, Leo, no usaste nunca el hit, así que ni para que llegas que yo fui. No, no te caí bien. Nah, amigo, que... Eso es remango. Por el deporte. Por el deporte no se va niña en rato. Por eso ha recibido. Nah. Que esto, Greguita, en repiona. Andy te lo paso, vos los tenías ahí, Gil. Tómelo para allá. Nah, ya, ya... Ya veo a hablar pidiendo cuentas como... Como en la Andy. Supongo. No, no, no. Y te cuento, no se baña para mí. Nah. No, 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 mentira. No, no. No se pasa esto. Nah, ya fuiste, Blad, ya. El... Cuatro cuentas le pasó lo mismo que yo tenía. Me bañaron por cinco días. No, por el paso que vos sos remango me, no, mentira. jajajajaja la gente que desde hoy avisa brandy uh... nooo gato la recató la carta o pietra Bueno gato matajes y yo ya no después de los años ah mamoncita Cristiano Osorio las amarillas Ay, atrás, no hay gente Me pareció ver gente atrás Nah, estamos uniendo No, me robó la kill, que hijo de No pensé que era su escuadra, gato Ah, la prefiero que vos Jasmani Hola Jasmani, no te vayas ¿Por qué eres así? No, a mí Te tiro todas las malas vibras, gato Te tiro todas las malas vibras, gato Te tiro todas las malas vibras, gato Bañamos permanente por usar APK y apretarlas después No, no, pasa que sí, yo puedo todo el rojero No, vamos, vamos, vamos Y si, con regedí Ya la ve Evo, yo ve, él habla, gira Dice Ya M3 quedó XD Tiziano Osorio Dice Ah, tumbaste Oye, Janko, creo sala de las amarillas No, él es el MS Clone, un globo más manco que yo, el culero Con la K-28 no le disparó, gato Tiene que ser bien las cosas, peee Tumba uno Diablo ¿Pero qué usa este gato? Hasman y Kadima Rer, ¿en qué región estás? Dale, jamán Región Sur, Región Sur Yo utilicé en el entrenamiento En el entrenamiento utilicé, boludo No, todo revolvito, boludo No, pero yo entré ahí el coso Entré así para ir para que no entré ahí Oye, pero dale Ah ya, dale Tiziano Dale Tiziano, crea, crea hermano Lo siento, no estaba... Uy, bro Te armabañaba, te va a avisar Te va a avisar No está miedo, la concheta Ojalá te van a ir en permanente Hace un purgay Mea Teja Que tío Tengo que meter una cara En la cuenta cuando ya tengas Tengo que meter una cara Cuando diga Te armabañaba ahí en tu cuenta Tiziano Osorio Dice Ya somos 37 likes, bro What? Ah, mano ¿A qué hora te curó? No, no vi cuando te curó Tiziano Osorio No, pero podemos usar Regedip Superamos los likes Tiziano Osorio Dice Dale, dale Después creo en la sala entonces Buen noticia No, crees la sala, mano Hay gente arriba, eh... Cosas, eh... Yoel ¿Por qué tengo un bate como pano rato? No No, amigo Me reventé el chaleco Dale, cura, 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 cura Eh... Yoel, cura, mano Yoel, cura, mano Yoel, cura, mano Mano, yoel, que no está Dice Amigo, chico Tienes tres espectadores en este Pero de a poco a poco se empieza Emoticón o cara riendo Tiziano Osorio Nooo Yoel, yoel Yoel, yoel, yoelutea, mi mano Mi lute está en la L Vaya, vaya, vaya Tengo moneda La voy creando Tienes cien monedas, nomás, gato, wey ¿Tenías cien monedas, nomás? Si, gato Nooo No, tenías Sí, sí, coño Corre, pello, eh Ahí está Ahí, fíjate Él me... Andy me luteó, creo No, no, no tengas luteo porque me ha recabado a un tiro, gato Corre Cúrame No, amigo ¿Y ese tiro de suerte? ¿Qué tiro de suerte, hermano? Dale Voy a apagar el micro, gato, porque me escuchan doble Un jugador loco Dale, dale, dale ¿Aquí? Qué... Culea A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Dice Emoticón o caras... ¡No, me voy! Retirada ¡Hala! Ah, amigo, ya moría Rodolfo Miguel Hernández García Rodolfo Miguel Hernández García Dice Ya pasaron los 35 likes Nah, qué gato, ya moría Oh, amigo, quiero mi loot, pero anda Dale, gato, tengo un dúo acá No tengo ni una pared, gato, vení a ayudarme Ah, ahí encontré una Ahí estoy yendo, estoy yendo Ahí estoy yendo, estoy yendo No tengo armas, gato No tengo armas, gato A ver, o sea, tienes pared y no hay armas Gil ¡No! ¿Qué gil, amigo? Nada Voy a lootear, me la juego Rodolfo Miguel Hernández García Me la juego, me la juego Dice... ¿Y arriba hay gente? Sí, me mataron Sí, había una escuadra completa, gato ¿Una escuadra completa campeando? Sí, gato, yo arriba hay cosas Pero cayeron ahí justo cuando yo caí con el paracallero Nah Mira, están pidiendo ahí, gato Qué culiado, gato Oye, escúchame si... No, perdón, dígame si escuchas fácil, gato Y ahora sí O sea, empeor Uy No, amigo, ahí se tiró Ah, amigo Rodolfo Miguel Hernández García Dice... Rodolfo Miguel Hernández García, dice Nah, amigo, que tir... ¡Lagero! ¡Ah! Tenía doble francón ¡Dale, dale, dale! A ver, a ver, a ver Menos 5, gato Menos 13 Tiziano Osorio ¡Dale, chicos! ¡Tiziano, crea la mano! La creo, bro ¡Dale, Tiziano, me invitas! A ver, se invita a las... a las... a la mano Vamos a jugar duelo, mate Vamos a jugar duelo, vamos a jugar duelo, pones duelo hasta que... ...cruente No, yo la saca ya, los heals, el duelo demora Tiziano Osorio Dice... Dale La letiziano La letiziano me agrega, mano Ah, sí, yo tengo ahí... en lista de amigos ¡Oh, Joel! ¿Me escuchas? Joel Joel Bec Dice ¿De qué va a hacer? 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 Yo voy con Yanko, otro Sí Dale Dale ¡Van, hermano! Dale Dale Joel The one, the one, the one No, fue ahí ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿De entrar con una puente de ojito, por otro blind y usar refill? No, heal Puente de ojito, por el cual correctivo Dale, chicos, ahí pasa el ID de la salda y la contraseña Eh, Yanko, ¿cómo hago para disimular un cat? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? No digo ¿Cómo hago para disimular un cat? Te tiro a la cabeza Depende 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 cuánto angloves tiene Capaz si tiene un 60% de aimbot, si tiene un 100% no lo podes Miren este hacker de miércoles, como sabe tanto, no? No, si creo, porque hay unos que son de 100% de toda la cabeza Si, y hay unos que tienen un 20% que te dan 3 tiros en el pecho y el ultimo a la cabeza Ah, eso si, ese es el de Mythos Team Oh, la sala es en solo gato, se confundió el combo Ya más, no lo invito Con nabanes trina y pimpenos se acaban Dale, dale, dale No gato, esto no lo hace Pensé que yo estaba en la sala, dale, listo, ticiano, los invito Pam, pam, pam ¿Cómo va a ser la sala? Ah, solo, solo, mano Eh, déjame, me cambio de personaje y vengo, me invito de nuevo Municiones limitadas, dale, dale Dale, dale, dale Dice Espérate 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 que me uno Ya, invita, invita Dale, chicos, entren Ahí le pasó Invita, 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 Andy, invita, invita, mam Invita Ya, 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 ya Te invité Veintiocho Noventa Cincuenta y cuatro uno H.I.M.1 Y invita Soy B.E.K. Ya fuiste, Yanco, ya, mano ¿Por qué, mano? Voy por ti Ah, ya Si, si quieres, expectear, normal, pe, mano 2890541 Tim, pe, tim, tim Mano, si quieres, si quieres expectear, normal Vení, te espero Te doy mis coordenadas Yo, voy, pero para hacerla aberr pipa, mano De nada Suprima, no He, pe, pe... Ahí, queahor Ouplate A ver Ehhhh eehh Es que va a caer primero en acertaron ono Alaya Es serio, no me va a provocar, me va a apagar, ahí Hola, ¿eympe, man Ay janko ya vine quien es bienvenido para janko y lo que fue que fue porque te saliste manu no verdad se partió frank se salió de uno pero pero quién fue envergüenza que el evento el batismo a ti y en pelmas cada donde dale beca de una chico se entren entre en esta la contraseña y el líder de la salita va a ser pp así con arma de corta nada no 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 estoy diciendo últimamente cualquier arma pero menos lanza pero que es sencilla ya pero munición delimitada con no teman este no que antes era pura invitarme janko si no respetan pensé que entró cualquier arma pero con municiones ilimitadas no teman y está ya no hay vehículos no hay los tampoco lo decide dónde está pero no si hay tampoco porque hay también lanza pepá hay el tema no miento de vida 500 de vida manu si quito de vista o no si está 200 el espetando haciendo nada de apelando ciego clima con de noche nada de noche no para que sea más interesante que la viola estás en la de noche jaja jajaja jajaja dale beca de te invitando mano ahí va 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 digan tu supuesto que te va a matar con el puro con este tipo de banca que me cambió de ropa que me mata mí o tú las a matar el no te va a matar a buscar ellos yo yo no sé mano que que no dice que tiene regedillo y que me vas a matar todo en la cabeza y se lo fue quien es yo el tuve su prima con sorpresa o que fue yo que yo que yo no nada más yo juego legal yo no yo no uso nada pero debería pero pero debería no 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 prefiero aprender no no me voy a entrenamiento y entreno ahí bien pues si no hace efecto uy que fue estoy usando precisión no mentira gt es una broma m pues jajaja 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 De whatsapp al directo No, pijí Ah, eres cabón Para pijir No, pe mano, van a estar llamándome a cada rato Allí falsito, black, flash Que fue con el black, mano? Está que... No tiene cuenta, gato Dale tu cuenta Es como a Andy a medio de una concha No, no, no No voy a jugar a verla Todavía no Estás que... formateas todo lo de tu celular, black? No, 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 no le doy a formate eso Estás en la bañada de la cuenta No, no, no Ya borré todo, gato Para pedir la cuenta Puedes decir de nuevo la contra No, está sin contraseña Ahorita la acaban de sacar Así que entra nomás Por si alguien es chileno Que se quedaron afuera Que, 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 que? Que si alguien de aquí Del directo es chileno Un Thor Le dio que se quedaron afuera del mundo Ya Ah, cagón Tanto que se burlaban Pecho Quema pecho El black El black Quema pecho Ya Porro Oye Sin, sin, sin Sin... Un, sin Un, sin Un Sin Un Sin Un 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 Ey, Gato, igual ese gol que hicieron no entraba, Gato Lo corró bien el ápito, no, la de Yanko ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? El gol que le metieron a... O sea, que estaba por meter Perú, pero no lo metió Porque lo cancelaron Fue gol, bro No, pero sí fue gol O sea, de que no lo hicieron validar, no lo validaron Pero sí fue gol No, si no, pero era una frota de Kiko, Gato Fue golante, mano, fue golante ¿Qué habla? Fue golante Ahí entendía Ariel Velázquez Dice Quena Ariel, bienvenido, entra Ariel, de una a la sala, antes que se llene No, pero sí fue gol, porque la Comebol presentó un video Que lo subió a YouTube y todo Claro, fue gol No, pero la Comebol, el bar que le pasó No, dice que no fue gol Pero es porque un... No sé, estaban... Los palos no estaban bien derechitos, pues Estaba un poco... La cámara estaba medio... No sé El bar editó las fotos, mano Claro, creo que editó el video y todo Pero lo hace ver como que si no pasara Pero vieron de otra cámara Y sí pasó toda la pelota Claro Pero igual... Pero para lavarse las manos, ve el bar Para lavarse las manos Mano, pero era para entrar de frente, weón Y Uruguay se iba al repechaje, weón Cuarto quedamos Fue gol Fue gol, mano Fue gol, fue gol Pero ahora... Ahora están los nervios, mano Entre Australia y Emiratos ¿Con quién de ellos iremos al repechaje? Puto, los australianos son grandotes, mano Así como la hermana de Ari ¿Qué fue? Ya le ganamos en el mundial, weón 2-0 Australia Sí, lo ganamos ya Pero, Emiratos No sé, pero ahí no están, o sea, estrellas, creo O sea, no conozco quién Pero, pero Pero tú no sabes cómo juegan, weón ¿Qué tal si están fuertes? Habla bien, ¿cómo que si están fuertes? Habla bien, weón Aine Dice Cuando la inicia Se anda volado Ariel Velázquez Dice Este año es Argentina va a ganar el mundial Mano La cosa que yo quiero que gane uno es Sudamérica, vamos a decir Cualquier país, pero que gane, mano Porque los mundiales pasados hasta que gane la Europa No, ganó París, gato ¿Qué? Ganó, eh, París, creo No, no me acuerdo cómo se llama París ¿Paris? Gato, cómo París Es un... 5 millones y comienza sala Sí, gato, pero no me acuerdo De dónde ¿Qué? ¿El año pasado? ¿El anteaño? No, el año pasado El año pasado ganó Francia, Gil No, por eso, por eso Ya, Pepe, Perú y F de Europa Ahora el Mundial tiene que ganar un equipo de Sudamérica Va a ganar Argentina No, Argentina es su último de Mundial del Messi, ¿no? ¿Tengo? Su último Mundial del Messi Y de Suárez Y de Cavani Y de Modric Se van toda la gente, mano Se van toda la gente Mano Yo andale ni bienvenido, crack Y Paolo jugaba Y Paolo jugaba también iba a ser su último Mundial Pero no está jugando, ¿no? No, está fuera de físico, mano Sí, pero este era su último Ah, su último, Pepe ¿Talición? ¿Talición? No, mano, Pepe ¿Qué podemos decir? La jugando una cuando la jugó le metió Esta año Argentina va a quedar eliminado el primero, ¿no? No, Perú va a ganar la Copa No, Perú va a quedar eliminado No, Perú va a quedar eliminado Dice Tú está loco, te voy a reembolsar tu cuenta de Freezing Ya veremos, mano Perú apenas llega la primera cosa, va a llegar al Mundial Ah, mira, mira Jajaja Mira, ¿no? Mira cómo habla Con Google ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El día que Perú gane el Mundial Gato Dos mil... Mira, el tres mil doscientos A lo mismo que Argentina Mira, mira ¿O qué fue? Por hablador, por hablador van a quedar eliminado el primero Yo no gané un Mundial, Perú Gato Y... Mano Argentina va a llegar a la final y va a ganar Nosotros ya va a ganar un Mundial Pero compraron, pues, a los jugadores de acá de Perú Y como que... Eh... No... ¿No sabías esa historia? Infórmate, infórmate Ah, amigo, cuando... Cuando estaba... Cuando estaba Cubías Olitas Pucha, esa gente era más paradora Oye, Brasil le quedaba chico ¿Cuánto con metió la Padula? La... La Padula... La Padula no sé, Gato Pero... Vario Pero este año, el resto de este año Ni idea o no... No acuerdo Pero igual, amigo Esa es de Black es bien Bote Igual... Nunca va a aprender a jugar ¡Ah! Si lo vale, la te escupo ¡Jajaja! Es culpa de Andi, amigo Este Andi Me va a chocar el archivo, boludo ¡Más de uno! ¿Cómo es? ¿Qué pasa? Iliair Solano Ya entras en la sala Dale... ¿Entras, eh? Eh... Eh... ¿Qué? 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 Leni Canchero Fernández Dice... Espera Te meto plomo Enrique Dolly No mano, pero ¿llegamos los live o qué? Dice No, pero podrá ver que entramos Bueno, hay como cinco hackers metidos en la sala Sí, hay varios bronce, les estoy diciendo que saca todos los bronce Janko, voy a reiniciar el celular ya entró el rato Pero si no tienes cuenta Dice Se sienta liques De Janko No, va a entrar con cuenta de con regeína, que hago Incidiamos No, voy a entrar, pero ya entré acá Vale Subió un rato Dice Sala de PVP Bueno, llegamos a los 60 likes Y luego venga salí baneado todo Primo salí baneado Ya verá, mano, salí baneado Dice Cuánto es la meta de likes 60 likes, chicos, 60 likes De una Toda esta sala van a salir baneado Sala de PVP sin Lucati Como siempre, mano Tengo hambre ya, me voy a cenar ahorita Oye, ya me voy a matar, hermano O si no me elimino y para verlos No, no, no Acabó Nada No soy en aquel fácil Fácilísimo, mano Como que no Fácil es la prima O que fui Ya me mando que hay un lugar Y te mato Soy el 20 Te cuido, si quieres Te pongo paredes ahí Oye, aquí hay un Hanco, abraza la azulpe Un hacker Man, un hacker acá en... Oh, me venjo Me venjo Me venjo 44 Oh, sí, mano, creo que voy a espectear ahí Mientras que me voy a cenar ¿Qué va a comer, paloma al vino? No, paloma al vino Y sí, gato Gato frito Una cuenta de voz Nah, caliente, que no entre Que no entre ese gato En blanca, mi Voy a entrar con reje y Vamos a lograr la sal Ahora es que utilice reje y también Tengo miedo ya Así decía tu prima Y mírala O que fue Ay, gato, te van a bañar de ustedes El celular Y no va a jugar con ninguna cuenta Para ver El celular ¿Cómo pudo entrar con la cuenta de voz? No, pero... Te van a bañar el live Y del celular, mano Dale, chicos 60 live 60 live de una Y empezamos la sala El email, el email El celular Te van a bañar No, tranca, tranca Ya borré todo Bueno Es que este no sabe, mano Yo te digo Nomás Yo te digo Que sí o sea Sí, te van a bañar ¿Te van a bañar? Sí, pero el email El email no es posible Bañarlo ya ¿Cómo que no, mano? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, no te bañan el email Conche, la mierda Ven ¿Qué te pueden bañar? No, te bañan No, no te bañan el email Ah, te te bañan El IP Con el email Antes Ahí Dice Pero ahora No te bañan por 5 días Por ser reír Ahí Para que no terminen la cuenta Solo debes borrar Franco ¿Agua te bañaron Tu beta principal Por 5 días? Franco, re culia A mí sí ¿Te la devolvías? ¿Te la devolvías? Ah, ¿te la devolvías? Ah, ¿te la devolvías? Sí, Blanco Yo desintalé Free Lo volví a instalar Y ya No, pero debes borrar Desde data, mano Así queda Yo lo desintalaba Cuando me banean Lo desinstalé Che, ¿y cómo sabe Yuel eso? Amigo, ¿qué utiliza reír esto también? ¿Qué? Nada, nada ¿Qué? ¿Está hablando? ¿Para desbanear una cuenta? ¿Qué pasa? Amigo, qué peluato de mierda, guacho ¿Qué peluato de mierda? Yuel, solamente existe para banearte el email Nada más porque puedas jugar Y sí Solo eso Sí se podía Que no, mano Yo no entiendo Sí Si quieres buscar La cuenta te banean permanentemente La que te banea es el email del celular Y eso es lo que te hace que lo desactive Bueno, este bueno, no entiendo Ese, este Frank te hizo más hacks que no De cualquier hacker Pacho la concha de la lora, que pedazo de boludo soy Ya no, en principio es un topaz Algo con un reggae ¿Qué, qué, qué? No, pero Yo usaba el hack de la antena nomás Sí, el de la antena era acá No, que asco, no es real Pero me bañaron y dale, no pude recuperar nunca mi cuenta Eh, yo... Yo nunca se hack No, no, no Dice Ay, solo Dale, dale Dale, dale chico, le vamos a iniciar Vamos a iniciar No, no, no Invite, invite a ya Me acabo de salir de la sala ¿Quién eres? Te me invito yo Ah, Frank Dale, mano El hack no te dejo jugar sala ya Serio, el hack ya no te dejo jugar sala Se te traba James, mano, espera, espera Contra Para esos hackers que se paren eliminando en medio de la partida No puedo utilizar Cero, cero, cero La cuando seña tres veces cero Pero, ¿tú sabes por qué se eliminan los hackers en medio de la partida? ¿Tú sabes por qué se eliminan? El juego lo detecta y lo corta No, no es eso Para que no lo reporten No, no, no es eso, mano Es que en las opciones sale para correr por 4, por 5 Y si tú usas el correr por 4 Y lo usas por un minuto por lo menos Te dura y luego te bota Tienes que reiniciar y se reinicia todo el juego O si... De la antena es igual ¿Quién eres? El hack hace eso, mano Dependiendo de las opciones que pongas O inviten a sus amigos de Fripp, ¿eh? O inviten, inviten Borras todo No, yo no tengo a nadie, no te cuento O no se regedibla No, amigo, no voy a estar más regedibla Eh, Jain, la contraseña es 1, 2, 3 Js, Js, Js Entra Jn, de una Suerte Bueno, ya después lo veo con 10 kilos, el hack El hack El hack Black Black Black, hacemos team, mano Team team Amigación, amigación Yo voy con Black Amigación, amigación No, si no tengo regedibla Es re manco ese blanco, amigo No, no vayas con él Y pasé a Jain con el regedibla Y borré ese archivo Todos los datos Mira, mano Te recomiendo que me hagas Amigación Porque si no Los elimino todos de la sala Ah, te cagón Vení, vení Ustedes en el hangar En el hangar Va a ser el viejo truco De la tirolesa Ese hack, ¿viste? Ah, de vida O Ese que Ni viene del avión Empiezan Empiezan a caer Y se le mira No, ese si te baneaban rápido En menos de 5 horas Ya estaban Listo Sí, sí El reporte Dale, Jainz Entraste, creo, una mano De una 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 Que tenía El pase De estos Terres 5 Cuenta Para jugar No, no Voy a cenar Vato Voy a cenar No, era un bug No, era un hack No, era un hack Manu El del barril rojo No, yo estaba hablando De la tirolesa Ah, ya se ya De lo que te estaba hablando Ah, no Yo pensaba El otro Manu Que era El de La tirolesa Inicia Inicia Tiziano A quien quiere que lo expectee A alguien tengo que expectear A quien lo expecteo A mi Seguro Te van a hacer Street Night No sé No, no, no No a mi no A mi no A mi no Hablake 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 Estoy escondido gato, nada que asco Ahí esta el Vlad, dale Vlad te van a matar aguantas el rush Alfran mano, Alfran Dale chicos, atentos a la siguiente sala Al Maglovin, pego al Maglovin, ya muchas cosas Ya 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 No, no, yo qué, yo qué, no, 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 no te van a lo ver Aguanta el rush, aguanta el rush, aguanta el rush, aguanta el stream naipin Vas a ver lo que se siente de que te van a stream naipin Lárate, llárate, llárate, llárate Hablate, llárate, llárate O el Andy, ya el Andy, si no se para duro Ya, 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 normal El stream naipin, mi hermano, tenés el stream naipin Te estoy especiando Tenés el stream naipin, mi hermano O arrugas Aguante, que te aguante Chongo, salite El Black, el Black está lleno de hangar Ehhh Ehhh Es que venga, le vi un tiro me cae Agar No, estoy cayendo por ahí, hermano Ahí lo mate, lo mate Si loco Si loco Si loco No, me enojo Me enojo El fran está que va No, 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 no El fran está acá y entonces para... Franta que se va para Vimasaki Eh, eh No, el Black está ahí, el que te disparaba, Fran, está ahí, a tu lado ¿O qué fue? Vete por ahí, Black, ahí está, ahí está Frank No, pesó gato, Black Vete que se va para Vimasaki, el Frank Por el Cerro Por el Cerro Ahí está, por ahí Está en la carpita, Black, el Frank No lo voy a buscar, no tengo arma, pero le voy a buscar A ver, vamos a ver dónde está el Mcloby Mcloby Ehhh Nooo Nooo ¿Qué haces en contacto tú, gato? Nooo Nooo El Tuku, el Tuku está en Pochinov Está corriendo ahí, como siempre Ya No, 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 yo quiero matar a... ¡Ah, qué! ¡Uy! ¿En PvP? Acá está un PvP Está que se presenta el Tuku ¡Ojo! Todo capa Dale Tuku, vaya al Rush Skyler, de una Waaaa Ruta ta 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 Buena Rubia, la mata Rubia el Tuku, amigo Ey, ey, ya Aquí está bueno, amigo Andy tiene... está en Marcel Leiter, ¿y qué fue? Tengo aquí, está en Hangar, amigo Está en Hangar, tío, bueno ¿Qué, qué, qué? En Kotatuba está poniendo Ah, es en de McLovin está en Kotatuba ¿O qué fue? ¡Ojo, mi hermano! Está en la L, está en la L Ey, ya, prema, no vete de aquí, gato ¡Vete! Ay, amigo, mira, yo te expliqué ¿Qué estás? ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el...? El plan Ay, no, amigo ¿A quién puso esas minas? Nah, seguro uno del mundo, gato No me la contó Sí, decime dónde hablas, gato ¿Está en...? ¿Catolistiva? Mmm... ¿Paso? Te gusta el... Yo era... Yo era... Yo era, está en Kotatuba Está solito ¡Cállate la boca! Está en Kotatuba Está en Kotatuba, está por el tubito Está yendo a la casita rota Eh, cállate la boca Ah, yo me voy El tuco está en Pochinoc Eh, Andy está en Marce Electric No me la rojo Ah, están indiferentes Ah, están todos regles con mi Amigo, eh... No, Andy, no puedas, mira, no seas Gil, gato ¿Dónde está Andy, man? Nah, te reporto ¿Dónde está Andy? Andy, no seas Gil Pero si me estás mirando, gato Nah, no seas ratón, amigo ¿Dónde está Andy, mano? Yo voy a matarlo Dime dónde está Marce Electric Ya, voy para allá Dale, Andy ¿Qué pasó? No, se muere, se muere, se muere Nah ¡Lo matan! No, ese hacker Ese hacker, amigo No, le pegó un tiro en la cabeza Me acusa el número, bro Cati está... Vaya, vaya, vaya Este es Marce Electric Le mató en un tiro en la cabeza Pero, no sé No, si lo mató Dispara en la cabeza Yo me voy, va Al Trin Navy masivo A Cati, gato No sé También, yo vi que mató a uno Con un tiro en la cabeza, eh El que... Porque tiene dos kills A ver, que mate a alguien más No sé, la estoy despequeando La estoy despequeando, la estoy despequeando Digo, si lo mató, le robaron plases al toque Lo pensé hacer de la partida Pfff Tranquilo, pey Amiga, te habla conmigo Amiga, niña como equipo, bastón Pensé que era otro Está ahí en... En Factory Uh, hay gente en Factory Amiga, mi friend, ¿dónde está aquí? ¿Puedo ser ese? El Wizard El Wizard Debe encontrarlo Dame, 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 dame No, parís, gato No, parís, gato No, parís, gato ¿Qué no está aquí? ¿Qué fue, pelo lendo? Está pasada, pelo lendo ¿Qué fue, mano? ¿Todo bien? Bledo Me bañaron, me... Hay gente, hay gente, gato Hay gente, gato Hay gente, gato Dale, chicos, atentos a la siguiente sala Todo lo que tiene en el direito A ver 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 No, pero si... Se puso la pared Ahí No, no es hacker Nah, amigo ¿Cómo que es hacker? No es hacker, Katy Nah, amigo Te pego un tiro de suerte, Andy Ay, su chaleco Me chaleco Buenas, Seba ¿Qué tal? Bienvenido, crack Chico, dejando su like compartiendo, por favor Para hacer más salas Dejando su like compartiendo, chicos De una Vamos a hacer más salas, eh Un saludo Un saludo ¿Quién eres? Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¿Dónde está? Un saludo La sal doctrina No, no Show Con el saco Un manículo Con signos De T qué pasó nacho bienvenido creo que pasó porque está triste mano que fue dejó tu placa o qué fue es el tucu el tucu el tucu todo capa que es balderón ayudar un hecho una manito que pasó que pasó que le pasó tenía algo malo o qué no el radio ahora dimanon abra y entonces domina vayan a matar al black voy a matar al black es el imasaki black corran 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 vayan a matar al black dispara no dispara porque le da todo capa yo sé está con el regi mató 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 tu cox mátalo nunca tanto el tucu tu cuta a tu punto de la lo maten que lo maten el diablo yo compartan y dejes un lado de compartir de su lachico de una para seguir haciendo más salas vayan por tu costa en pica arriba arriba en la montañita por ahí está la planta rota ahora acá junto a esta visión de la gente ahora está bajando está bajando está yendo para bima soy el único que puede decir gato vaya 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 hay mi chaleco está por la l está por la l por arriba por mi más aquí venga saca tu gandhi bueno ahorita cuidado chicos ahorita vengo ya voy a voy a meterme la escena más rápida y regreso para la siguiente sala ya lo voy a pentear a brady ya de una ahorita vengo chicos bueno bueno mano ahí tienes uno mano ahí 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 mátalo 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 a tu cox le mantén a su chico Vessss Ahogi que baja Cago 民EO, ¿Ya lo ha visto en landing 3? V-Kumja Ya cargo a este preguntar A ver que ya te disparan el chuale a ver. Tu cu tiene tres. Ahí, lo maten, lo maten, lo maten, da una bala, da una bala, y te deshidra. No, no. No, no. Un beso, el pato. Dice. Black, ¿qué usas una vez y ya te banean? Ah, no, este es Black, bueno, no, no. No, no, yo morí, kill, no, no, no. Mátalo ese. Ah, no, no, dispare, ven, no me dispare a mí. No soy ese, yo, kill, ese otro, ya morí. Mátalo, te lo maté, gato. Espera, mata al que está arriba, gato. Tienes, se copió la ropa, gato, no sé yo ese. Dale, dale, Fran, marido. Uy, para. Buena, buena, trae, ven. Ay, ese chalac. Ah, mi. Soy yo, maldito. Mátalo, kill. ¿Qué fue, hermano? ¿Qué fue, Black? No soy yo, te dije, boludo. No, amigo, es el WhatsApp. Me confundí contigo, hermano. Nada, amigo. Uf, no soy, boludo. No, amigo, re-hacker, WhatsApp. No, amigo, re-hacker, WhatsApp. No, si alguien pegó a todo el pecho, amigo. No, puro pecho. ¿Viste? A todos los dejó sin pulmar hoy. A todos los dejó sin pulmar. No, mira, ¿viste? No, amigo, re-hacker, hermano, re-hacker, hermano. No, hermano, re-hacker, hermano, re-hacker. No, amigo, re-hacker, hermano. No, amigo, re-hacker, hermano. No, amigo, re-hacker, hermano. Viste el sal de que estaba primero en el cuerpo y... No, 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 no es el sal de que re-hacker. Eh, tiro, tiro de suerte. Tú vino de derecho el otro, también, ¿vale? Re-hacker lo voy a hacer, hermano. Hay que ver, tú también se vino de derecho. Mierda aquí. D. No, amigo, ya terminó, bueno. Yo me salgo, hermano. ¿Se mataron? ¿Qué? Se mataron, Blanc. ¡Han mis hijos, en 20 millones de horas, hermano! Sí, fue el primer. Eh, eh, apenas estaba caído. No, no, me salió porque no lo vi. Ah, mataron al niño, hermano. A mí me la dio. A mí sí me la dio y me quedé encerrado afuera del canal. No, amigo, ese re-hacker lo voy a hacer, hermano. Amigo, cualquiera de esas tira, pues, y está re-hacker. Mira, fíjate, ¿no? ¡D. Está buleando, mira el guaje. No, no sé, tío. No, 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 no. Dani, dice, Liyujanko y mi perro casi se come a mi vecinito. Ahora el vecino quiere sacarnos plata tamare, emoticono, cara triste. ¡No! Ya, lo mataron al guaje, hermano. Eliminado. ¡Oye, mata! Ganó el bolo. Buena bolo, bolo. Ay, mi adiós. Cuenta tuve este bolo, bolo, bolo. Bolo ganó. Bolo del bolo, bolo. Dice. ¿Pero cuánto hay que lograr? Metele tu cero. ¡Venga! No, bueno, mire. Oye, Black. ¿Qué? ¿Por qué te bonearon tu cuenta principal? ¿Acaso usa tarjeta ahí? No, pues, es que... Yo creo que no. Requebé el video de que yo pensé que me lo había sacado. Y me lo olvidé. No me lo saqué. Yo entré en entrenamiento para probar. No sé qué cosa entré para probar. A mí me... Estaba pegando todo rojo. Y se me aleja ya raro. Porque... Todos los tiros iban a la cabeza. A mí solo con entrar... A mí solo con entrar con el hack y jugar una partida con el regedit. Me banean mi cuenta, sí o sí. Por cinco días. ¿La secundaria? La secundaria ya me la banearon. Me la banean en cuatro o tres días, creo. ¿Qué pasa? No sé ni que lo tuve dinero. Tú eres bien, chilo. Sí. Algunos dicen que son rupiola. Algunos... Algunos dicen la banal. ¿Qué es el Denver? ¿Cómo te vas a morir por zona? ¿Qué? Denver se volvió por... No, yo no tenia ni vida, ni botiquines, ni paredes. No es mi problema. No es mi problema. Cagón. Perdón, si voy a dar unas tres paredes para proteger. Si me un besito te matan a Nokia. Oye, ¿era solitario o squadra? Sebas. En la sala. Janko sabes que me pasó. Ah, solitario. Bec. Dice. No, Dani. Yo juego el Sebas, ¿no? Igual, mi chanel. Se bien, si de eso, ¿no? No. No pueden ser comedos de la canse aquí en el pecho, pues. Ay, amigo, ahora tengo miedo de utilizar boludo el rejito. Tengo el ritmo. Tengo un palacio. Conche de su peña puta madre. Espera, espera, esperame, que igual. No, amigo, no. No, no, se mueve, es una poro. No, no, esto. Espera, amigo. No, no. No, la dejo en serio. En el cinema de Cebochito me voy a reír de vos. Cállate, pego, que vos por zona te has muerto, ¿ya? Sí. Yo solo, yo estaba arriba, y él estaba abajo, cagón. Bueno, la escena pega más que el dengue, ¿no? Ah, cagón. Pero ahora eso fue algo, me tomamos un mensaje de eso. Ah, eso es un hilo. La verdad. Mi hija. Leonel se cayó, hilo. Está abajo. Cagón lindo. ¿Dónde estaba? Ahí te has subido, viste. ¿Qué hilo eres? ¿Yo qué vas a ver que se ha caído? Ya, yo estoy ciego, ya. Pucha, estás más altético que yo. Dale, Fran. Juguemos y repórtame, ¿no? O sea, repórtame y... A ver si me banean otra vez. No, te van a desbanear en cinco días, ¿sí? Nada, ¿qué pasa? Que voy a entrar con otra cosa. Cuenta y no... No quiero que... Que la baneen, morda. Acabó. Porque no es mía. Oh, amigo. Orgil te banearon a vos. Sí, guacho. No. Es que... Es que... Entró con Régid y el respeto principal, vente. Qué potente. Aparte... Entré en entrenamiento, sí. Entré en entrenamiento. Y tipo... Y tipo, no entré así para jugar con la otra. Estaba disparando ahí al usuario. ¿Qué está haciendo Hako? No. Piense. Estaba perdona con toda la arma y no... Aún no vuelve. Sí, tú no lo vienes. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero no, esto es orgullo. Amigo, había un... Un Flashman ahí metido, un negro. No. ¿Qué modo de E3 eres? Danil. Es clásico. Comiéndose al tío seguro. No, mira, ¿ves? Danil. Dito. O viceversa. Uy, amigo, más teco. ¿Qué pasó, Rerecí? Lo mataron a alguien. ¿Qué fue, Mano? Amigo, ganó el bolo, Mano. Él es el nuevo, creo que era, ¿no? Sí, Mano, el... El WhatsApp rehac, hermano. Lo tiro todas las cabezas. ¿Quién? El WhatsApp. ¿Whatsapp? ¿Quién es ese? El WhatsApp... A mí me mató porque... A mí me mató porque me la llevo, ¿no? Nah. Andy TX. Dice. Nah. Mano, es que... Me demoré porque... Chami... Firulán no se... No quería dejar agarrar, Mano, para cocinarlo. Estaba que se corría, Mano. No. ¿Qué fue? Ay... Nelly Nicolás Dubana. Dice. Hanco, me invitas, porfa. No. Dice. Dale. Oh, ¿quién tiene sala? ¿Quién tiene sala? Una salita por ahí. Leonel. ¿Leonel? Black, crea la pena. Voy a... No, no, no. Que la cree. No, mentira. Que la cree Leonel. Al toque. No, no tengo sala. Leonel, ¿no? ¿Cómo tienes sala, gato? Yo te dije... No, pero... Leonel, si metiste salas al clan... Ah, salas al clan. Digo, cuentas al clan, gato. Para que... Pero... No, no. No, no. No, no. Ya, entonces, la crea la tú. Al toque. Debo crea Leonel. Black, crea la pese de... Quema pecho. Pará, no, te estoy jugando con Frank, no me. Sante, esa partida, al toque. Quiero matar a alguien. Y si matas en entrenamiento, nah. No es entrenamiento, boludo. ¿Qué es? ¿Dónde va a gustar? A ver. Clásico. No, no. No, no, no. Modo... Ok, lobo solitario. No sé. Modo revolución. Nadie sepa bolsa, amigo. ¿Dónde hay que jugar ese modo? Ya. No sé. Fue nada. Fue... Fue de... Quise aumentar a Madura KG3. Dale. Salte, salte Black. Para que llegue a la sala. Aumentar... ¿Para qué es esto? Hanco, mandame la soli del clan. ¿Qué aumentó? ¿Qué? No la creo. Ya crea, la crea. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos tiene... Janko, ¿qué son los enlaces? Janko, escuadra o dúo. Eh... En dúo, en dúo. En dúo, en dúo. Espera. Morite, Fran. Morite. Y reportame, Fran. Morite, reportame. En dúo o en solo? No, en dúo, en dúo. Luego haces en solo aún. En dúo, en dúo. En dúo. Hoy día no voy a jugar yo. Voy a estar moda expectando. Ah, cago. Quiero verlo jugar, mi mano. Tengo jugada, mío. No, gato. Yo no voy a jugar. Voy a expectear ahí. Eh... Espera, meni, mataste covalentes. Y reportame. Dice... Janko, vas a hacer pruebas para entrar a tu clan. Enlaces covalentes, mano. ¿Qué fue? ¿Qué es eso? Mataste, mataste. Mataste, sí. Un enlace covalente se producen dos átomos no metálicos cuando se unen y comparten uno o más electrones del último nivel para alcanzar así la regla del octeto. Más nada. Ah, no. Esa es química, P. Química, P. Química, siempre, hermano. ¿Qué fue? No hay mente maestra, o sí. Mente maestra, pero yo no puedo hacer eso, sí. Creo que... Eso creo que solamente el que está... El que la crea de la sala. ¿Vos también? En que yo esté jugando, voy a poner a drop skill. Nelly Nicolás Dubara. No, no, no. No, Dios. Alguien de mí. Janko invita. El minero de tu poste. Vale, voy a hacer otra sala, chicos, voy a hacer otra sala. Janko no quiere jugar porque tiene miedo que le des el papi y gracias, hermano, por el dato de los enlaces cada día. Generalmente maestra. Janko no. Dale, Dani. No, pues, hermano, quiero ver la jugada. Daño de caja no, vehículos no. Eh... Airdrop no, vehículos no... Eh... ¿Qué más? ¿Airdrop no? No, no, no. Porque a ellos le toca lanzapepa y van a estar con su lanzapepa en la mano. Ya. Entonces, vehículos no, daño de caja no, daño de caja no, daño de caja no, daño de caja no. Un poco, V. Dice. Ya. 500... Repórtame esto, repórtame cualquier cosa. Lo que... Dale, dale. Me invita, me invita. Ay, emulador. No lo desbloquees. Sí, si lo bloqueo, lo lo bloqueo. No, no, por una pavada. No, digo... Vea. No, no lo bloquee, perdón. Dale, dale. Ponme en peintear. Mericolas Dubara. Dice. Janko. Leo, porque tú vas a jugar rato. Mericolas Dubara. ¿Y por qué no puedes hacer para que usaren más personas? Municiones, sí. Leo. Sí, sí. Puedes poner más... Para que observen o no. Ned y Nicolás Dubara. Sí, sí, sí. Dice. Ya, 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 ya. Porque se pone con granadas. Dani. Ah, se movió todo. Tienes que configurar de nuevo todo. Claro, te voy a regalar puestos gubernamentales a todos los del directo. Municiones limitadas, no. Y sí, sí, ya estoy configurando. Airdrop no, los vehículos no y... Ned y Nicolás Dubara. Te pongo en mente maestra, yo tengo que estar si un espectador. Porfa. Sí. No puede jugar. Dice. Sí puede jugar normal. Pero si el quien va a expectar va a tener que lanzar a Airdrop así. Ah, el que expectea, por más que no la crea. El que expectea, o sea... Ay, entonces... Si muere y expecteas, ahí no, no puedes hacerlo. Pero si... Si estás expecteando desde comenzó la sala... Dice. Ponme de al TDP. Dale, dale, pero igual. Rodolfo Miguel Hernández García. Dice. Ya, creo que tú ya la puedes configurar. Rodolfo, Región Sur, crack. Dice. Alcalde. Invitar. Dice. Dale, mano, ahí los invito. Tres kilos. Pan, pan, pan. El beca, el fran. A ver. El microcito, el otro. Orra, Fiki, para que vea que los ricos se espada en mano. De Janko. Dice. Ustedes los invitaron. Sube. El Denver, dale mano. Dice. Sube. Dice. 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 Contra. La contraseña, ¿cuál es, Leo? 27, 27, 37. ¿Y por qué puso una contraseña tan larga? Contra. No, a ver, qué asco te quisiera, no. Ajá. 29, 0, 5, 30, 4, es el ID. ¿Cuál era la contraseña? No. 27, 27, 37. De Janko. Dice. ID, 2, 9, 0, 5, 3, 0, 4. 27, 27, 37. La contraseña, chicos. Entren de One. Nery Nicolás Dubara. Dice. Janko, invita a... Eh... A ver, mano. Eh... Dice. Contra. Quien es el WhatsApp? El que está conmigo. Eh... Wizard. Hacker no hackee. Se para durísimo, es otra cosa. Yo ya voy a llegar a los millones de honor en el clandestino. Dani. No, 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 Dani. No es gratis, date de vuelta... Ah, cagooooo. Ya termino. Maikol Marchand. Dice. Yo soy Anna Kahn, no me vote, soy Grupo 24. Ah, mano. Quería estornudaro. ¿Dónde estaba? Maikol Marchand. Dale Maikol, dale mano. A ver, a ver. en la cuenta que estás entrando en el clan yo soy anna kak no me bote soy grupo 24 el titulo pón estamos en vivo hanko una meta de un michael marchando soy de pc dale michael de una mano a ver una meta que fue con el lado de esta pero esto se quema pecho después de la lola en esta más y por favor bueno ya será noventa y cinco noventa y cinco likes de mano a la firma para irme a comer tranquilo con chongo tienes que hacer quinientos placas nada me salí porque el madara ya mucho jodida no ya bueno pide mas que la free fight es cunico que te pasa oh mano que fue la verdad pide mas que la free fight es cunico mame es que como tiene que ser oye bejo dale dale chicos llegamos a los 95 likes y empezamos ya voy a ir voy a cenar a la de la dinámico no ve a la que clan va a tener no viste mi corazón y sus pedazos aun ve jens v de janko noventa y cinco líneas y empezamos si te fijas mano si hay un hacker no lo saques el 24 porque tiene el directo son de anacac y bueno el pelo lindo donde está hablando dale rafi quita sacar hoy del spa mano que fue me eliminó el pelo lindo crono no lo encuentro no de no recuento dale o fíjate a los 95 la la inicia ya sin hacker pero lo le voy a ir a cenar dan y razones por la que lo que es a michael o frank 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 mano me escuchas frank lo bloqueo porque estaba que ponía spam seis veces estaba que ponía la misma cosa que no lo sacara así que tranqui a ver si por fin y directo sean diego gernan vinió los aires hola que anda diego bienvenido grab entre las salas y puedes yo le quité la contención dale 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 ya listo regresa entonces ya mano claro que mano nadie va a hacer spam solo yo dale dale cuando llegue a los 95 likes lo pongo contra el inicio o te espero no 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 si la inicia no más de repente llevo antes de repente me demora no sé pero el inicio no más pero fíjate con una baja cañita constructiva le da 25 likes de una a ver hay uno dos tres cuatro cinco y ahí temo que dale voy a estar activo en el chat de de directo nomás voy a estar escribiendo ya he ya listo vuelvo vuelvo yo los diamantes leo me siento igual que cuando saliste de mi peseta janko tu prima esta buena u y que fue no es que mi clan tenia un 5 mion de honor gato como no voy a sentirme mal alejandro recono que estuve desde hace ya varios meses y meses y yo te digo cuánto de honor tenia en el fc aquí 20.000 de honor tenia en el quinto conflicto tenia 70.000 de honor a mi clan que yo tenia 70.000 de honor a mi clan de mi el que tiene mas es 100.000 ah no 70.000 leo dice alejandro recondo ahí ve el directo br 10.000 de honor michael marchand dice no me puedo cambiar dani dice ya por si acaso lo pongo en la misma tiene una pingaza esperen que eh 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 alejandro recondo dice y de y contra cuales leo dice nos amigo que el que el rato con leonel Lara Agostina osorio dime leonel dice no me chas ponerme en la agenda no me voy a mirar no voy a jugar no voy a jugar Te pusieron a mirar a Fran. Te pusieron a despequear. Oye, Fran. Fran. Me pusieron a despequear. No estás jugando, Gil. Diga si estoy. Estás en la casilla. A ver, te puedo ver acá. Estás en la casilla... 8. Estás con un gonz. Ay, no. ¿Lo hizo? Sí, un gonz. ¿Qué pasó, Leonel? Para nada, mira. ¿Qué me decían aquí? Me decían, se estaba con tu, cuyo. ¿Quién quiere que le ponga el peitero, hijo? Michael Marchand. A mí, a mí, a mí. Dice. En casilla. Hermano, dale ya mientras comes, bro. En la casilla, no. Oye, bueno. ¿De versión eres o paloma? Para coger este, la, 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 la granada. ¿Eres de versión o paloma cruda? Michael Marchand. De versión, de versión. Vamos a estar aburridos. ¿Quién más quiere que le espéte? ¿Qué? No. Ah, tu prima también me pidió que le espéte llegaste. ¡Ah, cago! ¡Ah, cago! ¡Ah, cago! ¡Ah, cago! Te voy a expulsar. ¿Qué? ¿Cuál de todas las primas, eh? ¡Ah, cago! ¡Ah, cago! ¡Ah, cago! ¡Ah, cago! Amigo, ¿qué? ¡Ah, cago! ¡Maldito! ¡Poneta! El Black, el Black también no hay más, había, así que... Alejandro Recona. ¿Qué? ¿Cuál es la contra de Ijaco? Porque resulta que tus primas son mis primas. ¡No! Pon de pencaduras al dictario para unirme a los... Algunas. Pero, sacalo al, al de la casilla 16. Casilla 16. La exexexa. ¡Ja! ¡Ah, cago! ¡Ah, cago! ¡Ah, cago! Sacalo, sacalo de todo. Vrg, hagan spam y compartan. Tu, se me escucha a la casilla 16, ¿vale? No, ¿qué? No, ¿qué? Algo de la casilla 16. Eh, Fran, 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 Fran. Escúame, Fran. Pásame el código, pásame el ID. La contra. 2905304 Alejandro Recona. Dice. Contra, 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 porfa. La contra, contra. Oye, Fran. Le voy a poner a esperar que está con el Tuco y te vas rápido. Si, a ver. No te da en tuco ya. Tres. En la ocasión sí. En la ocasión sí. Vas a decir, venga... esta sin contra michael martin dice dale al manito por favor luciano flores y 9 0 5 porque es la sala 304 está con contraseña 29 0 5 por nada 304 qué cosa 27 27 37 michael marchando una versión corto dale era no por favor chicos compartan y dejen su líquido para poder iniciar contra doscientos setenta y dos mil setecientos treinta y siete dan y dice ptm requita la contra en el mms mirar al casilla 20 de cipón y y y y y y y y Oyeee... Andy, ¿cuál eres? Perdí el remanco, tení el remanco Sí, por favor, tú, a ver Cambio de espectador Ya te voy a citar, loco Uy, ¿qué haces? ¿Cómo que fue una cura de aquí? ¿Es otra cuenta de la misma gira? Se va El hombre que me hiciste en la boca Chicos, compartan y dejen su liki Para poder iniciar De Janko No, sos bien gil, blanco Yo tiene el 22, amigo Fíjate, estoy con Jordi, guacho Qué muerto, ¿qué es Jordi? No hay otro que está en la pierna Se va Chicos, compartan y dejen su liki Para poder iniciar Dice Chicos, compartan y dejen su liki Para poder iniciar No, él es el Jordi Dice Chicos, compartan y dejen su liki Para poder iniciar Se va Dice Chicos, compartan y dejen su liki Para poder iniciar Se va No, no, no No, no, no seba no hagas spam así con una vez enrique loaiza michael marchando a los 90 y la inicia ok baneo spam excesivo y haces eso perder a seguidores que alejandro recondo falta uno like michael marchando dice de envera es inicia de hermano por favor no me es con verano flores flores en la casilla es el manco que se llama joaquín gente iniciamos a los 95 líquidos dani no es el que más pecho le dicen a los luego se pone otra meta para hacer otras y eso lo que más las personas se va a chavar faltan 5 hay que ir a las chambres a las todas las noches no puede daniel dice todos los días a partir de las 10 michael marchando michael marchando hay que pasen los 5 días te ponen en efecto la línea giopa cuánto le está dando amigo noventa y cinco no, falta 5 likes no se den cuenta para que se los likes se los likes no, no se lo gusta si le puede hacer touch dice ahora peruana te falto michael marchando dice por favor ah no no estás en si chica El de la Casilla 12 es bronce Dice Contra Alejandro Recondo Dice Casilla 12 Contra Luciano Flores Dice Llega más Llega casi Alejandro Recondo Dice 272.737 la contra Yo no soy para Información A mi no me comparen con el Blab de Krauss No, a mi me gusta peor que yo No me comparen con ese Quema pecho A mi no me comparen Ya llegamos al like Al quema pecho Ya, a ver dicen si no hay hacker heels Ya llegamos Ahí ven con el hacker caucha Dani Inicia, ya llegamos Ya, pero los hacker heels Dani Luego va a estar chillando porque te mató un hacker Y ni tiene px El de la casilla 14 segundos ¿Qué más? No, ni si hubiera que hable sanguano No, de px El de la casilla 14 segundos Neto Ya, a ver Había un bronce en la casilla 17 el primero No. No, 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 no se, porque No, el voy a sacarle a bronze A mi fuera Bueno, ya no es hacker Enrique Loaiza Llegamos a los 99 el aquí Seba Dice Dejen ver si me escuchan, Raza, mejor no sé. Es que... Creo que el... Pero no, al Frank que me apecho. Ey, pon nomás a mirar el coso gato. Sí, este es el gato. Ey, pon nomás a... Ponga, no mira ni granada en el chat, boludo. Tengo que hacer algo ahí, estoy ocupado. Teo, pon nomás a hacer gato. Teo, la gente se va a estresar. Y me entra paloma cruda. Esta cruda, pues no me escuchas. Amigo, pongan... No, 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 no verá nada y no mira. Y ya ni ponerlo por ahí, por ahí directo. No, no, no. No, 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 no. Leo, gato, pon a Juan de... Dijo que iba a ir a hacer algo, kill. Ah, no, pero... Pero dejen ver si así. Alejandro Recondo. Dice... Dale inician, porfa. Enrique Loaiza. Enrique Loaiza. Dice... Sigan en directo. Dice... Ya... Head Finally Tal vez loaia, Inicio... Oriana Bozo. Dice... Jonas Cavalcanti... Enrique Apo. la deliciosa dice gente ya iniciamos de Hanko dice gente ya la iniciaremos gracias por esperar Dani dice hay premios en las áreas de Hanko dice no minas ni granadas por favor Dani un bronce en la que hacía 21 no amigo no tanto frerran que inician no no dijo que estaba o no estaba en la inicio pero que usted que llega a los 95 likes y espantioso no 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 rodolfo miguel hernández oye black si 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 oye black oye black oye black no no oye black y está viniendo a riverside no está cayendo en mi callate pero esta es con tu compote entro, 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 gracias ahí se tiró también el dobar por el estoy cayendo en el conservatorio no, correle man, correle, correle no, lo que me está matando ten compasión conmigo, gato ten compasión, gato si me mata es fan de culo, gato correle, correle, correle no, me mata no, la puta que le parió de su espalda ¿qué fue con wazzam? wazzam, curame, si no eres fan de culo o no gato no se puede poner hidroxido no, porque lo cambia normal porque no se deja iniciar no, eso se va a permitir a ver, no lo voy a meter no, el wazzam se quedo bugeado los que me mataron son fan de cun y si están en el directo no se puede decir lo cambio a normal no maten a wazas y no no maten a wazas y digan la chan que mañana entras en directo anda a curarme wazas oye este internet tiene Whatsapp nooo... PORRER 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 corre 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 gil amigo Whatsapp no lo mate gil si lo mata el 3d fan de que fue un 40 si no el te va a matar tiene un MF40 tiene un MF50 andate de ahi no me voy a freehack no me voy a freehack no no me voy a freehack no me voy a freehack pero todo? no su compañero correte correte con el flash dice se corto la luz no me sale aquí bueno el tuku ya fue tumbado y el frang esta bien poquita bien jejeje cuantos están? esta 9 esta 9 esta 9 esta 9 esta 9 jajaja pero tenia whatsapp de mano que acto el whatsapp tenia a 200 esta a 200 casi 300 el whatsapp andas con una en corazon moneditas por favor se que me estas escuchando claro que el whatsapp reportado se ve el whatsapp whatsapp el whatsapp es lo que toma 1 para el próximo expulsión de la sala y el compañero no me conviene porque con su pareja como el blanco no el guasal tiene uno hay todo yo no quiero curar a mí no quiero curar en el guasal es el control y el día de nuevo amor no que cochina están con granada quien 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 león el chambi flores agradecido con el de arriba usando minas y granada pero con él no quedas ahí hay dos escuadras aquí al ladito son duos y como van a ser escuadras ya le he visto a un chiquito si chiquito lo voy a dar chiquitito me voy a matar a mi compañero y fran fran un poco turbio lo que dije lo hermano fran me voy a hacer lo mero que voy a hacer hermano porque dejate matar y yo la verdad me voy a hacer rehacker hermano la verdad pero hermano rehacker No se moría, ve que más quiere No, el voy a hacer tiene dos El tubo la dejó repisada A vos te hice un chiquito que no lo maté No lo he dejado 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 No lo voy a hacer ¿Qué pasó? No, ya le cambié No, a mí nomás estoy jugando No sé cómo ya cambié No, no lo he dejado No me ven el Benjo Benjo no reveles donde estoy Cuando tenga pared si quieres Debe las donas No, no te voy a hacer Hoy dile de mi parte lo más Estás en No, no te voy a hacer Tranquilo yo nervioso Ya no voy a decir que estás en ship Yo no me respetí No, amigo, me maté a uno recién Bueno, no dijeron la regla así que se puede dejar pisada ¿En esa sala? Sí, en la sala no dijeron nada de regla Si yo la podré ¿Pare? Sí, 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 sí No, no, fue Fue padre Bueno, me hubiera puesto despechador Bueno, me hubiera bombardeado un chino rodeo De danger sale No, no, no No me dejaron ser Yo no he citado Estar en el espectador Si Se come una mina que pinte Y hola que tal chicos En el chambis No, me mataron ¿Qué fue hermano? Solo te pido que no me expectes Porque no me van a hacer Me van a hacer Y estoy solito Dale Mi compañero lo mató El fran y el tuc No, no, amigo, el rejacker El guay se la ve A ver Mira, mi compañero Mano me acusan de hackar pipi Al jane le acusan de hacker ¿No te llevo hermano? A mi me acusan de hackar pipi Jay, ¿cómo estás hermano? Ya voy Voy a comer hermano Amigo El nino Danino Están peleando Ah, no es Datenino Datenito No, me han venido a buscar Soy el compa de Leonel Ah, de Leonel ¿Dónde estás Leo? No, no puedo hacer eso Pusiste mente maestra Leo No, no me dejó Estar en el espectador Yo No te dejaba Tienes que estar en el espectador Y lo cambian a hermano No, no, no ¿Quién dice? Leo Yo quiero fricaco Jajaja ¿Qué pasó? Fricaco En pleno combate Rafiki se comió una mierda ¿Dónde es Rafiki? ¿Cuándo? En la casilla 3 Ah, no, no Yo me voy a dormir Fuere, fuere, fuere Duero, mañana hay clase Medio hora vengo Dale, dale Daniela, buenas noches ¿Qué tal? Bienvenida Leo Te estoy viendo ¿Qué fue? ¿Qué estás curándote? No ¿Recién me mató a uno? Es que Me faltan 100 monedas Ay ¿Qué fue? Rafiki Su duda de Rafiki Está que baja 5 ya No Tienes un ahí Leonel Atrás tuyo, mira Atrás tuyo, Leo Atrás tuyo Atrás tuyo No, ahí está Ahí está Ahí está Corre Ahí está Es Rafiki Es Rafiki El gato Ahí está Rafiki David, lugar te vía Perdí Perdí ¿Qué hago? Calle ¿Qué onda David? Bienvenido Tienes que esperar Para la otra sala Ah, cagón Solo quería a mi gavión Y me mataron Ah, David No valía amigación Pues, mano Querían Otra sala Sí, Leonel Sí, sí, sí Va a haber otra sala Atentos, atentos Cien moneditas Estoy que tomo mi mate Dice Allá, gracias Les espero Dale Estoy tomando mi mate No pido cien monedas Por favor Hay una pared Díaz Díaz Mi amigo se salió por eso Mira El fárraba Bien Se fueron Tienes que se fueron Haciendo un truco No Detirásesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesese... Skyler Vamos a ver el Rafiki No, Rafiki está que se para duro Con 0 kills El Rafiki El Seba, mano, a ver Sebas Acá el compita también, Thiago Joaquín Ay Tocaba Ay, que ricas de tal Oh, que fue? Oh, sabe con la pirma de plato No No, amigo, se quedó retildado El Rafiki, mano Una kill, viene ahí, Rafiki El M10 Ojo El M10 No tiene ropa David Ugarte Díaz Dice En ese lugar me mataron un diablo Mucha gente, ah David Ugarte Díaz Dice Eso era Ay, hermano Que fue Leo, te mataron? Yo compro Leo Que no es el ángel Que no se lo iba a ver En ese lugar me mataron un diablo Watch bus El Wiz, hermano Va con tu... Con tu dúo leo Qué tal? Esta con ese tío ¿A quién está hablando, mano? Al... 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 Al frente en el Discord Sí, sí Pero no habla. Y el Black tampoco no habla. No, ¿qué fue? No hablan... ¡Ay! Todo un capo conmigo. Recién hablaste, muerto. Vea. Estaba hablando, a mí no estaba haciendo este DDP ahí. Lo fije de un atón. ¿Estabas jugando? ¡Nah, mentira! ¡Ay! El Lauti pega todo un capa. ¿El Lati juega en PC o que Leonel te diste cuenta? ¿Quién? Lauti, su dúo de Rafiki. Los chicos, ¿quién? Volvieron a decirle que no valían granada, gato. No, yo sí. Sí, sí lo dijeron. Rafiki lo dice, gato. Lo encerraron. No, amigo. Rafiki no pedale un tiro, gato. ¿Cómo es aquí? ¿Qué más? Quita, Rafiki. A ver, gato. Quedan dos, eh. Miguel, Miguel bajando a cinco. ¡Uh! Lo mata. Lo mata. ¡Uh! Se encerró. Janko de Spuses, jugamos un 4-10-4. ¡Voy a ser, yo ni voy a ser! Encontramos un 4-10-4, chicos, pero... Si la crean, sería chévere, ¿ah? No tengo sabiditas ahorita. ¡Uh! Amigo. ¡No! Lo mato, lo mato, lo mato, Miguel. Lo voy a ser es un robaquil, el gato. ¡Pues! ¡No, amigo! La... La... La Skyler. Leonell, ¿viste esa robada épica? Estaba... ¡Recién estoy escuchando! no lo malo me dijo que me venía a matar que viene el chambio de merdizos donde estaba cayendo y me vinieron a matar bueno para mí que gana mi compa yo sé que tienes y esa que tienen moneda anda cura no creo ya de una tiene creando blanco va a crear sala amarilla o 64 de sus cuatro creo que es la maría de la maría no mano o que sala tiene su azul no no creo que no 6 no para la parada sólo queda una para grande no no cinco queda uno de cada lugar a ver vamos a ver que me confirme janko jugamos un pv de 4-10 4 leonel chambi flores puede ser muy importante dale pues en el chan 4 4 vs 4 jugamos de ahí hacemos una sala grande lo malo es que en el 4x4 no van a poder jugar todo lo más rápido no, está tirando granada que cagón es que no, Anosu Leonel Chambi Flores confiaba en él y este es un a los Free Fire y Lipe se lo lleva el Team Mineiros no, amigo ¿qué fue? Mineiros ¿qué fue, hermano? no pongan lo que le gustan con prima Alex, di con cariño no hence V di con lag, ah di con lag me ha presumido me ha cago dale, Leonel, crea la mano el 4x4 te digo, ¿por qué pega así el WhatsApp? David Ugarte Díaz ¿por qué es jugador de PC? no sé, pero estoy congolendo ladito emotico, no cara triste David Ugarte Díaz ¿quién puso eso? no, no perdí eso a ver o plan que me adopte chico invita o entro por código ahí te invito, pero no sé si lo crea ahí el Leonel Chambi bueno, confirmame si lo creas o creamos a la María ¿eh? chéve, sucede confirme, confirme si la crean ahí no, 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 no 4x4 quiero muy rápido la zona lo malo es que no respetan lo del mundo así dice una de con Pepe porque yo le estaba tirando granada ¿cómo de con Pepe, hermano? ¿qué fue? siempre confía en mi compañero en un WhatsApp nunca voy a confiar bueno, no me confirma el Leonel creo que lo que vas a crear en una sala amarilla ¿eh? ¿quién te mató a vos? invitas el PN yo no tengo ¿cómo que no tenés gole? chico, voy a pasar el mi depo está en mi sala amarilla está en la que ¿tás cuenta que me bañaron? no, Gatis ¿cuánto puede tener ahí? Miguel FF ¿cuántas cuentas? dice una en VV2 ¿qué te dañan? me bañaron a ver, acordate porque en la tu cuenta en la tu cuenta en la tu cuenta que tenía sala no me pasaste el regedido donde le pegabas al pecho le contaba como cabeza una en VV2 gracias a eso puede ser una VV2 ¿verdad? puede ser una VV2 de jueza dentro nunca llegamos a una VV2 vengo, guerra de países vengo, guerra de países guerra de países o si no, oros contra heroicos vale, pero no hay camiseta de poli o sí oros con heroicos no, no camiseta sí, puedes vestirte de tu país por toda la ropa no, pero yo creo que estaría más peor con camiseta pero como no va, si hay pero 200 de vida a full no, no tiene no, no me confirma dicen de Leonel mano no, no, no me confirma dicen de Leonel eh, creas al hablar creas al hablar 4, 4, 4, Black no, no, sala maría en VV2 una en VV2, creo para que se ve en piso no, mano yo quiero verlos jugar si, si entraba a la sala Xenco tal vez lo mataba a WhatsApp ¿con qué nombre está la sala? aunque no creo porque el WhatsApp fue ¿cómo estás? Xenco 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 pero Dani no hay salas amarillas no, no digo salas azules no hay Xenco pasame la vida del clan compré Xenco 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 muerto compés 200 de vida y solo amo M1014 y de San que pasó quien ganó José Galaxia ganó el wizard que pasó quien ganó Xenco que pasó que pasó quien ganó yo de clan dice que no había y temido pasame el líder de clan dice o amo solo ¿IDR de clan? si ¿por qué? ¿qué pasa? ¿te saliste? no, no y elimina a ese que se llama tío de Xenco ah, cago esa cuenta lo bañé en Galaxia yo estaba en tercer lugar y el que gano y el segundo usaba la demás cuenta si puedes entrar si, si la otra si el que es la única ¿cuál votó? ¿el tío de Yenco? ¿el tío de Yenco? si, si pasame la ID la contra la el segundo si, yo no ya está ya yo lo expulse ya, pasame la ID de clan ¿con qué contó va a saltar? va a saltar? va a saltar? ¿pásame? ¡pásame! 20 y 18 te hito, p 20 y 18 6-5 35 no, 6-5 hace corto 6-5 7-9 8-9 de una 7-9 8-9 ahí, ahí también ahí también a ver, a ver Joaquín ¿Janco me puedo unir al clan? nombre de nombre de tiene que ser activo mano y parate duro dame un pvp a mí en cualquiera y tiene que ser placa mano los miércoles los miércoles nadie hace placa mano siempre me dice si voy a hacer placa si a las finales cuando el miércoles amigo amigo ¿quieres que te mande ¿quieres que no le está la sala? captor de la placa pedazo de quimapiche está todo ya me mandame la altura ah no recién me acuerdo que tú te venían a la cuenta por ser rejirí pvp dame un pvp dame un pvp puede ser placa hombre chan no pero no en la cuenta pvp dale crea la sala dame una leo dame un pvp dame un pvp si soy activo v 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 n v v tú v v en gada y moulton como no sólo veis cuando david lugar te días regalan y moulton ya hacer un botín guasar camina y yo con yo con el solo no el sol humano de una ¿Qué? ¿Qué? 20 18 No, chicos, yo no voy a jugar Yo no voy a jugar, yo lo estoy respetando El día de hoy 18 65 ¿Sabes por qué no voy a jugar? 79, 89 ¿Sabes por qué no puedo jugar? 89, 89 ¿Qué? ¿Sabes por qué no puedo jugar? ¿Por qué? Es que la tragedia se me venció, mano, tengo que renovar Y... Y si yo juego, voy a tapar No juego porque me tiene miedo Y no voy a... No voy a pegar como antes El clan está llenito Ah... Ah, esposalo Esposalo... Esposame aquí Ah... Esposame que tengo activo ya tengo A ver, alguien que no entré hace días Ya, chicos, salgo ya Ah, no Eh, contraseña, Black Shenko, él también Shenko sacando al Marcos 29, 18 Ya, Franco pasará, dice Hice la cuenta al voto, amigo ¿Cómo me expectearon a Black de una? Invitar a mi Gil No invito, voy yo, amigo La cuenta, ¿cuál es? 4-0 4-0 Shenko, saca, saca al tío Flash No, amigo Es un pelotudo de mierda Ah, no, 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 tío Leo ¿Por qué, Dani? ¿Qué pasó, mano? ¿Estás con el tío? Oye, Flash Ya sabes, ¿a qué haces fin? Black ¿Qué? Ya sabes, tú Invita al BK Ya sabes Ya sabes lo que haces cuando estamos en el hospital Uy, Flash ¿El Flash, amigo? ¿El Flash, amigo? Dice A mi Juan con invitado Shenko, ¿puedo hacer tiempo en el Black para meterle a Flash? No, no, no Creo que me tengo que jugar a mi amigo Para darle piso a Flash ¿Qué fue? No, mentira No, de bueno, ya hablaste, amigo Ya hablaste Ya hay un... No, no Era mentira Dale, poneme efectiva No, no, no Yo quiero jugar a mi amigo Yo tengo que dar piso, amigo Tengo que parangar, ¿no? Dale, tengo que... Si no me pones seré fan de Q, ¿no? No, no Ahorita, ahorita vuelvo Ya voy a la toma de piso David Ugarte Díaz No, yo estoy muerto Bueno, pero yo no tengo ni un golencito Lionel Chambi Flores Dice Whatsapp, yo sé que tú eres bueno y no me vas a matar Nelly Nicolás Dubara Dice Janko Juga Nelly Nicolás Dubara Dice El ID es 2918192 D1 David Ugarte Díaz Sí Pero es mi nombre Sí, a mí no te lo conseguí De Janko Dice ID 2918192 Dale, David, letra por el código Sí No, pero no tienes No, bueno No te digas Escena Clase FF Y ese título Dice Ponle a especiar a Janko Kuleanda Claro Va a pagar Black Quisito Ponle a especiar a Black Al toque No quiero Ves Blah, ponle a especiar Gato Invita a Janko No, pero yo te creo que es piso A mí, ¿por qué quieres especiar? Contra 0, 0, 0, 0 Vuelve a especiar al toque Pero por aquí Después te lo metemos un rato Lo metemos un rato en el poeta Dice ¿Cuál es la cuenta? Pero bueno, yo con esta cuenta Pero aceptame la solida ¿La contraseña es 4 veces 0? ¿O lo cambiaste Black? No, esa es la contra Amigo, aceptame la La solida La cuenta esta Yo te acepto Ah, ¿para qué no acepto a bots también, no? Alita, te saco a la pija Dale Dale Ponedme a peter Pero ahí te acepto Dale Ponedme a peter Pero ahí te acepto Dale Ponedme a peter Dale Carma No, entra No, entra Nomás Compre Iré Sanco, vos dijiste que nunca iba a tener el pantalón angelical, ¿no? Ahí lo tengo, pedazo de quemas pecho Pero no es tuyo, ¿pe? Es mía, es mi cuenta secundaria Eh, pues soy 5 más Porque me lo dañaron por 5 días Nah, por bot Por usar RGB Nah, mi ojalá es que me devuelvan esa cuenta No No, no me la devuelven son rey Joder Flash FF Flash FF Dice Contra de tu tío 0000 Sala por diamantes Si, andré a la paga Sala por diamantes Lionel Chamby Flores Aparte Sanko Dice Nah Ya entre Sala por diamantes Digo Dice Sala por diamantes Janko 110 likes Si, iniciamos Lionel Chamby Flores Dice Soy el 17 17, Nelly Dale Yame Yame Yame, el rico es pan De una David Ugarte Díaz Dice Mi ID es 5578895413 No, 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 no Nery Nicolás Dubara Dice Y comparten también Janko Lionel Chambi Flores Dice Aceptame la Sol 8 Eh Janko, es todo infinito Gil, yo te aviso ¿Qué qué qué? Todo infinito es Está bien, pero Uy, hay un hacker creo, a ver, espera, espera Sebas Ah, ¿no lo pusiste vivido? No Saca a hola, no sé en qué casi está, pero es hacker Creo Hola, 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 hola No está hola Hay varios bronce, miren, se acá, al de la casilla 22 Eh, nada, no hay más Pero Janko, eh, ¿qué te iba a decir? Creo que ¿Estás volviendo a entrar? Eh Sí, sí Ojalá que no me lo van a ir, ojalá Estoy asustado ya, hombre Chico, compartan y dejen su live para poder iniciar la sala ¿Cuántos lives? ¿115 iniciamos o 120? No sé, ¿cuántos likes tenés? 100, 100, exacto Y 120, amigo, si estos jugadores no dejo un splice No, se me laggea también, amigo Amigo, se me laggeó una banda Ay, me quedé sin sala Margasit Dice Invita a Janko Ahora eliminó Dice 110 Margasit Dice Invita a Janko Sí, sí, hay uno Eliminó todo Hay un La casilla de 22, mira Es hacker, creo Jadel Jadel, fíjate Jadel Jadel Dice Janko, antes de ayer nació mi hermanita Estoy emocionado 45 Margasit Dice Invita a Vargas Jens Eh, Varga, 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 Varga No te tengo mano, ¿no fue? ¿Lo elimino? ¿Sí, no? Dice No tengo Varga, mano Vargas invita Es hacker, ¿no? Sí No tengo Varga, mano Miguel, fíjate Dice Inicia mano ¿Cómo? ¿Qué no se puede expulsar? Ah, no, se me fue amigo ¿Qué pasó? No, ya lo saqué ¿Quieres expulsar alguien amigo? Capaz que salió Pero, no, no se puede expulsar Ah, no Da, en la boca Es al Orozco, piscuolo ¿El 22? ¿Dónde el 22? Inicia pemanó No, no, no sé No, no sé No, no sé chicos no hagan spam, no hagan spam, porfa no los quiero silenciar no spam igual nieganlo, silencialo esto, 30 segundos insano no, mango tampoco miguel ff morita menos inicia jajajajajaja jajajajaja Ironman Ironman es plata uva, no se pero fíjate el porcentaje a ver fíjate p fíjate Frank o Denver no se silencien a estos WBS chugos Una vez que hagan spam, voy a silenciarlo, lo siento. Oh, pone estamos en vivo en el título. Está en la diamante, piscina. Nery Nicolás Dugara. Dice. Janko, me regalas una sala Easy AI y después la uso para un PvP con ustedes. No tengo sala, mano. Tanto me pone en la sala, más bien. Estamos en... Cesar Orozco Criscuolo. Dice. Iniciar... Estamos muertos. Dale Cesar, lo dije que voy a silenciarlo. Estamos en vivo. Estamos... Ando un equipo de... En el que se... 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 Hens. Uve. Ahora si ¿Emoticon o cara de indiferencia? No aspecho Invita a Janko Dale, dale, dale Haz un maestro de monosopla Cesar no hagas spam 25 lo saco Janko, lo saco Y lo saco 25 Es maestro de todo Ah igual no es de directo ¿Cómo estaba? ¿Cómo se llamaba? No, se salió No quería hacer Mira pone ahí como Ah, estás poniendo a espetear lo que es Hay varios ahí, espeteando gato Yo se lo puse a mi monstruo A mi monstruo Eh, a ver voy a compartir el link Amigo tengo sueño No Amigo Apagas todo el día Durmiendo men, ¿tienes más sueño? No ¿Qué fue? Yo nunca dormo boludo cuando me viste que dormía Yo nunca dormo Si Benjú es un bronce gato Si Benjú Eh, bueno No No sé mano, sácalo si Benjú No va a ser que sea hacker, es un bronce No, Benjú, Benjú la... No, Benjú No David Ugarte Díaz Dice Juanco Lionel Chambi Flores Dice Noul Saques es mi amigo No lo saques Uy, Lionel ya lo sacaron mano, es muy tarde Inicia P, ya me estoy durmiendo JSJS Miguel, van un rato ya Llegamos a la mente y lo iniciamos nomás rapidísimo Janko que es spam Eh, y spam es cuando Osea lo que Escribes así, como que bastante Una misma letra Así Dice A los cuantos likes Lukate a los 120 hermano Ah, no te puedo ayudar Porque si no, si me salgo Ah, si, amigamente BayerBR A ver Ah, amigo Termino de juego de querer A ver Pero Bueno, no es hacker Pero Bueno, pero ya le pongo toquea Mano, ¿Juego o no juego? Va a ver tú Nooo Voy a estar expecteando Voy a estar expecteando mano Vas a tomar, vas a tomando mi mate Dejanko Dice Gencita 120 Ni que se iniciamos Flery Nicolás Yuval Dice Dice ¿Dónde? Lo saco Con 500 puntos En clasificatoria ¿Cómo se llama? El 44 El 44 Ehhh Ehhh Este para Este Ah, si, si Ella jugó una sala Es que no me acuerdo de Si, solo somos los 11 de hace rato Vamos a dejar la de venir Yo creo ¿Qué fue? Oh, saca Saca a Zurdoi Saca a Zurdoi mano Ehhh A ver, a ver, a ver Que casilla es Ah, no A mi lado Te la reconozco ¿Dónde está Zurdoi? Zurdoi, ¿Dónde está mano? Zurdo, zurdo Amigo, tiene mi Ah, no, no es mi cuenta Eso es re manqui Hay un black falso En el 14 Nooo Lo vencido a la cabeza Tiene, boludo ¿Cuál es black? Si, boludo, fíjate No, rey cacker, amigo Tiene el 14 Saca a la Miguel FF Nooo, amigo, tiene Dice Ahora somos 8 inicia Ahora somos 8 inicia Alejandro, mira Vamos a bañar, amigo Vamos a bañarme a mi Dice ¿Por qué se juega? Dice Dale, chicos Ya Faltan 10 lives 10 lives y empezamos Ehhh Mano, Alejandro Es Amor al free Amor al free Ah, cagón Voy a decirme cuando lleguemos el like y la enx Hens Hubo Dice Amor al todo Un pulso Dice Que le dio una mala palabra A tu No, están variando No No, no voy a decir nada 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 Lo han Lo han Chico Chicos, suscríbanse Y dejen su like Porfavor Mano, después le metemos un rampe Ehhh, tuve que ver como es que Si David David, lugar tenias Ah, esto muy burro Dice Agregando Salía por favor David, mano, ahorita doy cero balas Cero que? Cero balas, pero osea que no tengo dinero No, te malas Hes Eh Hes Véan como fue la de las a las a las gatos Hes Die Te vas a aburrir No, quiera no, quiera Luego le metemos un ram intenso yo ya me estoy durmiendo pero como soy buenisimo yo no puedo quedar hasta las 5 de la mañana si en cambio vos sos un pete de mierda que te vas a dormir en 10 segundos boludo Mr. Steven que tal bienvenido mano entra a despektear y te pongo a jugador de una a ver, a ver, a ver 6 likes, 6 likes yo soy motita que fue iniciada si mano, 6 likes y empezamos Alejandro, mano tiene que ser activo y hacer bastante placa de los miércoles a ver, a ver, a ver, a ver que ya tomo con play parece durisimo dice estoy con golem dolarito emoticono cara triste es a si mi apodo ¿me pasaste? ¿pasaste mano invitación? ¿Qué? mandaste invitación un poco muy inactivo pero no oye alejandro medina bueno al toque leo tiene dos minutos corre corre ojalá te amar del perro de la vida por lo que es la sala yo no sé pero mi idea es 5 5 7 8 9 5 4 1 3 de la sala neri mano pro al clan perdón pero pregunta seria de la misma mano es amor al free de la sala que que no sé que quieren ver david y bar te vienes cuanto falta cuanto falta a mi invitame si entro ahora no te escuché cuanto falta faltan 5 likes 5 likes 5 likes de una eso no se puede decir en directo gato aaa acabo de de que este gato mejor me espero hasta que termine el directo que tan algo traban ustedes que fue no no sé que que no sé man tarani que tarani que tarani 5 likes y empezamos hacker en la 29 hacker en la 29 serio a ver chip 1 inmortal que no es aaa si amigo la 24% no 100% 99 nada mira ese regedit no lo vetaste lo vetaste no el medio de regedit pues nada jugar ahí yo soy mira esta expecteando no yo no soy yo soy el que esta jugando tu eres el mas puta ay si no lo sabe amigo ya ponle contra ponle contra de una porque ya ya vamos a llegar a la meta ya ya llegamos no 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 faltaban 5 no sé faltan 3 faltan 3 ya me voy mano que mañana hay clases uy dale mano David Ugarte Díaz dice no me aparece la sala David Ugarte Díaz eh no sé si este será hacker porque no tiene ninguna estadística en una partida gato pero hay bronce ese bronce igual lo saca gb 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 dana dana jag officials chpel Hay más amigos que entren a tu directo, así te apoyen. David, lugar, ¿qué día? Dice... Idez 5578895413. Ahí en Bolivia son las... Te lo dije a mis amigos que entren a tu directo, así te apoyen. Dale, Alejandro, gracias, mano, por compartir. Un abrazo. Ya, mano, ¿cuánto nos falta? A ver. Eh, a ver, a ver, a ver. Faltan cuatro, mano. ¿Qué fue? ¿No podemos llegar? Dice... Te ayudo un poquito, no me entiendes. Yo soy yo con tu cuenta, voy a también, voy a tener como tres, como cuatro. David Ugarte Díaz. Dice... Y a Juanco. Miguel FF. Dice... Inicia, Bru, ya me estoy durmiendo. Dale, chico. ¿Qué onda, Fabrizio? Bienvenido, creo. Faltan dos, ¿no ves, Yanko? Oye, ¿qué fue? ¿Tan rápido? Fabrizio de Inean Romero. Fabrizio de Inean Romero. Fabrizio de Inean Romero. Bueno, no están dando like. Saludame. Fabrizio, bienvenido, gracias por suscribirte. Y dejar tu like. Falta uno. Oye, ¿qué fue? ¿Tan rápido? No, tan rápido. Fabrizio de Inean Romero. ¿Qué falta mucho? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos likes son, gente? Dice... Espectiame Rour. De Inean Romero. Dice... Bruxo, mano, yo te expectié, si no me equivoco. ¿Shanko, vas a expectiar o vas a jugar para matar a Flash? No, no, voy a expectiar. Luego le vamos a dar una clasificatoria. Claro, déjamelo. Nos vas a dar ubicación todo el rato donde está Flash. Claro, pero yo voy a estar dando las clasificaciones. Yo no lo saco, este, Shanko. Este, Shanko, nos va a jugar... No, pues, Jack nos va a dar ubicación de dónde está todo el rato. Ese ola es ya que lo conozco, me maté en las clasificatorias. Yo te quiero dar piso, va, mío. Tengo motivos. Hola, 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 ¿dónde está? ¡Ah, guau! Para la activa regenera, que me vane a mi cuenta. Una activa regenera, que me vane a mi cuenta, voy. Sí, lo sé. Deba la vane a por cinco días, igualmente. Igual una semana, tal vez no fue. Una semana, mía. Pero yo puedo utilizar el sábado, la actúa. Eh, Alejandro Mareal está en 38. ¡Ya, inicia! Dale, Alejandro. Mira que ya llegamos. ¿Ya llegamos ya? Dale, hermano. 21, yo creo que... Alejandro Medina. Sí, ya me voy a pegar su última pecho. Ese 45 es 10. Dale, ya, ya, buena, buena. ¡Llegamos! Shanko, qué raro que haya harto like, pero no... Llegamos, sin la ayuda de Leonel. ¡Hasta, ya me voy a decir! ¡Ah, cagón! Bueno, ahí vamos a ver si llega esa madre. Ese 45 es Hacker, dice. Yo voy a sacar todos los que son bronce, amigo. Fíjense en bronce, pocho. Ya tengo una contraseña, ¿no, Black? Sí. La contra es 3-0. 3-0. 45. 45 no es... 3-0 es la contra. Dice... Inicie de otra cuenta. ¡Ah, es frío! Dale, chico, la vamos a iniciar ya de una. 3-2-1... Cero. ¡Ya, iniciada de... No es Hacker, ¿no? Hay una revisada rápida, mano. No sé, no confío en ustedes. No, 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 no. Tuku, Tigolin, Brian, Lauti, Mateo, Flash... Nah, el Flash ya me voy a ver. Beca, Lucio, Chucho... ¿Por qué hay un gran maestro? En la zona de Shanko siempre hay un gran maestro. ¿Te acuerdas cuando jugamos el... Lecobiette contra el chino? ¿Y tenía a sus amigos gran maestros? Parece que el 44 creo que es uno de sus amigos, porque más o menos sí tenía a su novio. Dale, dale, dale. Reglamento único, sí, por favor. Dale, dale. Va, hermano, por favor. Dice... Esteban, Región Sur, Grat. Región Sur. Región Sur. Si eres de Región Sur, entra a mano de una antes que Inicio. ¡Mi puerta! ¡Cegar! ¡Ven a mi puerta! 45 es Lelke. ¿Qué es lo que hago? ¡Alejandro Medina! Dice... ¡Sácalo! No, 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 no. Mano, no es Hacker el 45, ¿cómo fue ahí? ¿Qué es lo que hago? ¡Es que se me la guía, mano! Dice... ¡Ay, yo de Estados Unidos! ¡Uy, Esteban! Dale, mano, ni modo. Dice... Si tienes una cuenta Sur, a la próxima y mientras, mano. Dale, iniciamos, Lona. ¡Para, para, para! Ya, de bueno. No hay víctimas. Iniciamos... Oye, Black. ¿Qué? Black, hagamos una cosa. Los dos caemos en un mismo lugar. Cuando ya estemos un poco más muteados, nos da respetear. Alejandro Medina. No, Mano, se me está guiando todo. Especteólo en la partida. MR Esteban Gamex. Ya está hablando en Minecraft. ¿Cómo se hace para donarlo? Chancol, la Inicia, dicen. Mano, Esteban, todavía no puedo... Todavía no estamos a la noticia del canal. Falta poquito. Listo, listo. Iniciamos, iniciamos vlog de una. Para mí, enseñaste, me han subido, ni muy neuronaban. No, no. Sí, para mucho, ya, con eso. Dale, inicia. Coente, en la calle, guachaca, ¿qué? Uno, dos, tres, cuatro, siete, siete y nueve, diez. Dos, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro. Vamos a comer ahí. Un, cinco. Dale, inicia. Esteban Gamex. Uno, ya había estado, ya está aquí. ¿Cómo se hace para atrás? No, no, ahogarte días. No, a mí se me la dio también. ¿Cómo? A mí se me la dio, no, amigo. Dejan de hacer spam en el chat. Sua 7, emoticono, cara, sonriendo. Dale, Santix, bienvenido, crack. Ya, inicia. Chicos, es que no pueden donar todavía porque el canal no está monetizado. Recién, eh, tengo que monetizarlo. Esos son los requisitos que te pide YouTube. Pero ya, yo lo voy a cumplir para que puedan donar, chicos. Gracias, más bien. Denver, vos no estás en línea, gato. Sí, sí, pero acá yo entro, se me la dio, gato. Y bueno, amigo, yo ya está ponencia, guay. Dale, inicia, ¿qué fue? Esperá, no. Esperá, no, voy a hacer un burrito, que me a pecho. ¿Qué? Se me la dio el micrón. Está reiniciando el micrón, ¿qué dices? Eber, Rodrigo Barrantes. Se la dio de vuelta. Contraseña. ¿Qué es el Espana? No, yo lo saco a todo esto. No, no, no te lo conozco. Dice. ¿Cómo se dona a Franco? Eber, contraseña. ¿Cuál es la contraseña? Black. ¿Cuál es la contraseña, Black? ¿Cuál es la contraseña, Black? ¿Cuál es la contraseña? MR Esteban Gamex. Dice. La contraseña es... Para mandarle un superchat rojo. Esteban, mano, es que aún no se puede... Contra 0-0-0. No se puede donar, mano. Porque todavía no tengo... Esteban Gamex. Dice. El canal monetizado, mano. Vamos a ver si chupa pizza, Django, en Zelo, en PC, en cualquier... Dale, gato, inicia de una... para que te entres denver amigos y apurado ya iniciamos hasta que bardene y bien 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 PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN MR Esteban Gamex Dice Nada Alejandro Medina Dice ¿Por qué se juega? MR Esteban Gamex Dice Haga una sala en Estados Unidos No, ni Sergio ni yo no estaba No entré esteban en eeuu no tengo sal a la mano recién me voy a crear mi cuenta de eeuu y también darwin lucanas dice dale darwin no hace spam mano porfa chicos más bien le comento llegando a los 10k voy a estar satiando en mi cuenta secundaria así que compartan chicos tiene algunas cositas está chetada y listo atentos mano a los 10k de subs y sorteo mi cuenta con todos ustedes a ver vamos a ver de anil y a ver su like 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 no no un muerto no me deja el like ¿no es el muerto? no 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 es el muerto 5k 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 6k 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 7k 7k 8k 7k Número 2 No, votas en mil, ¿no? Dice Culpa de Flash Leo ¿Votas en mil? No, sin estar abriendo No 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 Uy, mataron a uno con minas, nada Amigo, ¿quién está poniendo esas minas? Qué ratón Uy, se me está labiando No, me botó el juego No, chicos, creo que ya no voy a reconectar Qué heal por dejar los likes Me botó mano de la sala ¿O qué fue? Mira Me sacó mano Creo que se Estaba dejando like a cada uno Y se me bubbió Y se me salió el juego Mentir En serio ¿En serio, heal? Voy a dejarle su like Ahora para no dejarle nada No, algo me dice que me saca de la sala Ah, no, reconecté No está Uy, pela linda Chanko, solo te pido que no me muestres a mí, por favor Pensé que iban a sacar, gato Dale, dale La ayuda dejo el like, mano Porque me van a seguir botando en la sala Le habré dejado A la mitad de los que están Le habré dejado su like ¡Ay! David, un gran pedido Me dan un like Dice También me dejaron Invítame si no me aparece la sala No, de qué sirve el like Tombe Dale Chanko Dime, ¿qué pasó? MP5 normal o M1014 MP5, mano Yo soy más de SMG, ya sabes Entonces, MP5 con Max7 De una Todavía encontré pareja Ah, qué muerto de mierda El Fly, mano El Fly está en Plantation ¡Ojo! ¡Ah, no! Tiene gente, Fly Tiene un PvP Se encerró ¿Qué cagón? David, lugar de días El WhatsApp Invítame Dale, David Mano, después Déjame tu idea y te agrego Chanko, ¿dónde está el WhatsApp? No, el WhatsApp no El Guasón El otro No sé dónde está El Wizard No es Wazar, es Wizard Golencito Ah, el Guasón El Street Night Masivo, mano A ver, ¿qué fue? Por el estilo No, a mí no me peguen Chanko Si no, me van a venir a matar Dice El Erick que está usando Minas El Erick Sí, Leonel Sí lo vi Que mató uno con mina Es... Uy Insanity, el Guasón El Shambi Flores Dice Le pegó un todo rojo No, no me peguen No, no me peguen ¿Qué? Ahí se encerró Ahí se encerró Ahí es mi chaleco No me estás viendo No, 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 no No, no, no Ah, ¿a quién estás viendo? Estoy viendo a Guasón Ahora sí Me voy a ver a otra vez Al Flash, amigo Flash tiene un PvP también Ahí en Plantation ¿Qué anda? Leonel Shambi Flores Dice Me mató a mí Miguel El Denver Ojo con el Denver Ah, no De Plantation Denver Ahí tienes al Flash Denver, ¿ah? Cuidado En esa casa Lo van a matar Lo van a matar Ahí está Uy, tiene doble No, están haciendo team No, amigo Están haciendo esos dos team, creo No, toquero No Están haciendo team Nada Uy, el Flash El Flash, el Flash, el Flash Está Flash versus 2 No, mataron No No La, estaba Estaba esperando Está Black, boludo No, la granada Gato, nada Que gira Estaba entre Flash y Black Luego, tenías que venir para acá Gato, eso es el estilo, a ver Es que me paré un rato Me encierré Me rompieron mi par y me mataron Gato Bueno, que fue con Black Porque sigue encerrado ¿Dónde Black? No, que encerré Ah, Flash ¿En qué? Esté muerto Aquí, amigo Lauti Cuando está cambiando Por si acaso Está en un pic ¿Qué fue, Lionel? Cómo te mataron No Es que me acomodé Me encierro un ratito Para acomodarme Y me espaldeó Rompiendo mi pared Un brío, pelado Me rompió mi chaleco ¿Dónde está Flash? No, no es equipo Flash Si no tienes equipo Está con dos Está con dos ahí Está encerrado ¿Dónde fue? No Está en Plantation Plantation Que me vengue Le doy su like No, lo mataron No Ay Guasón Toca pa Toca piña Guasón Oye Lo maté a lauti ¿Qué fue, Flash? Mierda, Yanco Literal ¿Qué pasó? Black, tú puedes matarlo, Black Tú puedes matarlo Amigo, con gran arma Al amigo Un gran arma Qué mierda Con mina Larle, muchacha Tu madre Qué pariós En el Black Vale Siempre espétele al Black No, amigo En el Black No, amigo Enco Especiale al Black Dale, Black Vas a morir Gato con la zona Dale, mira ahí Dale, Black Mira Mira Dos de siete No va Oye, Black Matalo Matalo al Lauti El que no mante al Lauti Le doy su like No más Yo les digo El Tuku Tuco toca la miseta de Perú Ojo Matalo con otra Con el M4 Matalo Ay, ya me voy a entrar acá El Lauti Es el Lauti Gil Matale Es el Lauti Vimachaki Ay, mi chaleco Ay, mi chaleco Buena Ay, está una bala A 67 de vida 67 de vida Se está curando Se está curando Ponte la pared Ponte la pared Ay, mi chaleco No Que fue Flash Ay, a quejona O que fue La plata re ardida Mano que fue Dale Dale Black, matalo Corre No, se le menó el Beca Y el yo soy amigo Nah Ah, está haciendo el M4 Es el Lauti Lleva reportado A mí me trajo que rica Algo Tu acéptame, Leonel Estas nove, porfa El Guasón, mano Tu acéptame, Leonel David Ugarte Díaz 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 Invítame a la sala O aceptame, Leonel Ay Tiene gente ahí, ah Oye, Tapiter es el colencito Que me manda a reservación Es el Lauti, amigo No lo puede matar El Lauti Juega más Juega más Juega menos Juega menos Juega más Un saludo Bienvenida Adoptar Juega más Juega más Porque Taka dice Lizura, amigo No puede hacer eso Especial al Black Quiero ver al Black El Black se está trabajando Qué manco Pensé que eras Pensé que eras más pro Black Tienes cero No le diga Ay, mi chaleco Nada Mátenlo 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 Mira, pasa su pared Pasa su pared Hacker, amigo Ay, mi chaleco Black El encerrado Black El encerrado Es el El Lauti Dice que tú eres un buen amigo Y le vas a matar Uy, el Lauti está atatrada No, amigo Hay gente bastante ahí ¿Qué onda? Dice Especial al Miguel No, hombre No, pelado No, emotiza Janko Abracen su vicente Especial al Miguel Mano, acá estás No me gusta cuando Estoy haciendo pie En esa zona Bien baja Eh, tú Cuyo 6 vs 6 No tenemos Sal a la mano Azul Miguel Tú puedes Matarle al Lauti Uy, ¿qué fue con el fly? ¿Se fue? ¿Qué estaba diciendo? No, que le dije Juega más Llora menos ¿Y qué dijo? Ah, este es Miguel Piso de la escopeta Aparte De este Lo mataron con granada Creo Maten al lado Vigil Maten al lado Tiene que ser una persona No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, mataron al gran maestro El gran maestro Es un paco Estaba usando granada Mi gran maestro Me dice Nery Nicolás Dubara Dice Una a un enemigo Está usando granada Sí, creo que yo lo mataron Aunque te va usando granada El gran maestro No, al gran maestro Le están usando granada Ah, ya Ah, perdón Lima Pero lo mataron Lo mataron Obesito Obesito Blanco, quiero una sala azul Tiene sala azul No, esta cuantas Sí tengo ¿Cuántas? Una nueva Sí, tengo Pero no voy a gastar Las seis El auto El auto El auto Se pone bien Malco Dale P Una cyber Sus seis El Eric Ya saliste Pero no entran Tóxico Dale que entran los de directo ¿Qué pasó? 5 ¿Qué pasó? Haremos lo que dijo Creo Tani Los del clan Contra los del directo No, gato No, gato No, no Nery Nicolás Lugar Dice Es otro gran maestro No, pues en el cliente Están todos Son que pasaron El coso Del Código El código Sí, sí Dale Después Que termine la sala Que termine la sala Lleva Quedan 10 O aquí Ese no salite La sale De mierda Esa Esperate ¿Cuál código Cienso? Ah, dile Insanity Insanity Ay, mi charla Reco El chuchu Bruxo No, pero Pero por el juego Gil ¿Qué crees que estoy haciendo? Uy, el Lauti le rompieron La de chompa El Lauti, amigo Cienso, saliste Y se sale Mierda, amigo Cienso, que lo maten Al Lauti Le voy a dar un aplauso Hasta que se encierra Skyler Ya tiene toda su vida Nery Nicolás Dubara El único que mató Fue a mí Que estaba encierrado Que está usando Granada El Eri Mano, ¿dónde está el Eri? ¿Quién es Eri? Eri Eri Su marido Ya lo mataron Creo A ver Sí, ya lo mataron Al Eri Ya No hay ni un Eri Se murió Espera, espera Espera Voy a invitar El Leonel Oye, evita Eri No, mira ni un Eri Nada Que fue mano No Naaa Nery Nicolás Dubara Dice Ya lo mataron Ya lo mataron Dice Jajaja Lo caso Dice Dicelo Ay Manconon Se usa De nada Te mataron Al Lauti Uy, amigo Te ha tocado El Miguel Está usando Erick Y Duro Tomaron Jajaja Para divertirme Pues Botita David Ugarte Díaz ¿Qué pasó? Lo mataron Al Lauti Erick Y Dice Sí, lo mataron Ando practicando Pe mano Pa ver Tengo Que practicar Jajaja Uy, amigo Miguel Te una bala Se cura Se mete No, amigo La zona Lo mata La zona Lo mata No Es por ¿Quién Lo mató Al Lauti No Lo ganó A 18 De vida Gato Buena Miguel Este 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 Miguel Amigo Yo lo saco Por tóxico ¿Quién? Este Miguel ¿Tú qué? ¿Hace mote? David Ugarte Díaz Yo lo saco La mierda No me importa Calle a manco En verdad Nada Nah, Peri Pero no Es que perjudicas A otros Usando la granada Pero bueno Chico Ya Se viene Un 6 para 6 Sal azul Invítame Invítame De una Espera 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 Eh Miguel FF Dice Ya lloro el game David Ugarte Díaz Dice Juan Con Invitame Otra cosa Miguel FF Dice Si los Simons Están Para usar No aceptas No aceptas En un clan Ah ya te hice Te acepto Te acepto Manacer Espera A ti También no me invites De a Yo Contra El 4 Black O con Black Con Yo creo que este flash Paseando Osando Subo Yo con flash Y vos con Dale Yo con flash Te salió Bien Espera 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 Pecho Si Pecho Si ¿No? Entra Sana Entra Entra Solo Por eso Cagón Dale Chicos Atentos Paso El IDE Y La Contraseña Dale Invítame Vas a Tener 5 Dime Unos De tus Sub Quería Que Le invite Porque Dice Que No a veces no puede entrar bien invita a la sala en el juego se llama golencito y en el directo se llama david ya dale invita lo invito a la cita activo y bueno chicos voy a pasar el código que tiene que decir más a nadie que tiene poder ser franco 8244 la piso lo hago ya la contraseña por whatsapp me puso la contra que salgan cambia la contra la cámara contra la cámara contra una forma difícil una parte difícil la clase de ser la última oye denver no le invites alma el gil o no se va a salir expulsarlo lo que fue bryan mano tranquilo dale pásame la contraseña pásame la contraseña por puse esa contraseña de bote y con todo rojo llegó la contraseña y con el golencito se desconectó vaya bueno ni modo que se puede ser la contra es perfecto para el tabaco de presión sanos con el condecer black no sin saber entonces en el perfecto para hablar no lo saques a miguel también en otro lado también saca la lauti 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 y subirlo a miguel saca la freez hermano es un saca la la lauti es un bronce de que onda con ese saca la la freez tira 70 84 tira a la cabeza no 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 saca la lauti saca la lauti por ahí en el directo ponlo 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 a miguel ponlo a miguel ponlo a miguel nomás le dice que no hay motes no si me hice motes para que pije más motes paul si no. si te dijera ven ver que me escribiste no cambias la contraseña no black no la cambio No, que onda que no entra 900 Ya deja lo que juegue Miguel Que juegue Miguel, gato, tranqui Jue tu equipo, para que no te hagan mote Ya Dale, dale, dale Iniciamos, iniciamos de una Oye, ando frío, eh Que tengan piedad Ando frío, mano No, 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 pues No, 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 no Solo te quiero pedir un favor Dime Sombral KM Habla de manquito en que estás Vamos, 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 vamos Oye, ya aprendí a jugar con el La expresión del género Que dice, que dice A la vi, 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 mano Bien ahí, mano Bienvenido ¿Qué fue? ¿Qué estás tú? Al poner por ello Al poner por ello Me complica bien ¿Dónde está el blaga? Mi padre le piso Ese, no se come piso, amigo Ay, amigo Tiene varios acá Voy a ayudarlo Ah, ya se van Un tan rápido Desarma Oye, maté Es un lugar Ay, me salió Con fin El blaga No, amigo Me tumbó ¿Quién es? ¿Eres tú? No, es Es el blaga Gato Nah ¿Cómo me tumbó, amigo? Está con su regedín Nah Ya, ya Bueno, no importa No importa Ah, no era el blaga Era el santi Así estaba vestido Bueno, santi Bueno, bueno, bueno Te quiero humillar Venga, no hagas el malo De mano Venga, no hagas el malo Venga, no hagas el malo Venga, no hagas el malo Mira, mi chico Venga, mi chico Y me acusan de hackar Cuando no lo soy Venga 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 Diles a tus compas Que dejen dar Petito y yo Gato Bueno, la gente no vamos a hacer caso Bueno Vámonos Ya Me parece que tú haces una otra sala Pero Ya Protegí Pero Después como Cuando termine Directo Damos dos Tudo Leónel Yo con Leo Y vos con Gember Y Vecchio ¿Por qué me sacan entonces? A qué hora va a terminar el directo Porque no pongo cargador Y A las 5 de la mañana Ja, 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 ja No, Hill Tengo 34 batería Y no tengo cargador Si quiero cargar Lo malo No escuchas No tengo cargador Lo cargador Lo dejé en otra casa En la casa de tu primo Y le estoy Leónel ¿Te crees mucho o qué? ¿O por qué sacaste esa? ¿Blaf? ¿Quién sacaste tú? ¿Sacaste esa uno? ¿O no? No, no sacan Yo sacaba Freezer Gato De altuvai Freezer creo que era No sé Bueno, vos me dijiste ¿Qué bolos de menú? No, no es Eh Eh Bueno ¿Leonel, Mano, Kun? ¿Tú eras Freezer? ¿Era Freezer y Leonel? No sé Tan tóxico y Leonel X3 También, hermano Trabajaba que toxiciaba También, también También ¿Primera sangre? ¿Primera sangre? ¿Chanko dónde está? ¿Primera sangre? ¿Primera sangre? ¿Tú van a comprar? ¿Primera sangre? ¿Primera sangre? ¿Primera sangre? ¿Primera sangre? No, pero no me mates a mi gato, pero si, naaa A mi me vienes todo, porque todo... Ah boludo, yo no me vienes Vienes en todo tu escuadra hacia mi, y tu me vienes a quemar el pecho Ah, no, yo te vi No, el Shanti se dice, ya que se lo muevo Abimael, Región Surcraft, bienvenido Ah, pero vengo Lupo 1, pecho Ah man, mira todo pecho que me pe, ese cochino amigo Vengo Tepecho Vengo Tepecho Tiro Encima vienes a robar la kill Me había creado una cuenta para jugar contigo, pero no me dejaba que me ponía todo Digo, mano, así Dale, Leonel, pero mano, por qué no me escribes, yo no sabía que eras tú, yo dije que te sacara Por qué no me escribes en el chat que eres tú, mano, yo no vi que me escribiste Yo soy de Norte, Brian Marvin Chancos, ya has creado una cuenta nueva para usar refugio No sé, pe, mano Vale, muy fácil, yo tic-tac ya me llamo No, 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 no Me ha tocado ese Leonel Sande Iba a escribir pero justo me sacaron Ah, mano, lo siento, ese no es mi culpa, mano, lo siento A la siguiente entró a quemarte el pecho, loco De una, uy. De una. No, por la espalda, amigo. Cólera. Deme, ven. Deme, ven, curame. Ah, me remata. No, están usando granada. Dale, de una entras. Amigo. Lauti no tiene ni una kill. No, me... Espere. Me quedé ahí parado porque estaba como... Andame, Kiki. Salió Lauti. Tango tiene ventaja, tiene un... Tiene... Un a favor. Pero acá, acá tenemos a Miguel. Acá tenemos a Miguel. Tenemos a Santix. Tenemos al Gran Maestro. No importa, Hank. Una disculpa por decir esas cosas, Mano. Espero la siguiente jugar contigo. Dale, de una, Mano. Mano, me quema en el pecho. No, no me compré chaleco, amigo. Sobre todo es en el lag, amigo. Ay. Cuidado. No, que... No. Ey, Denver. Una pared, mano. Me olvidé sacar pared, amigo. Pared, pared. ¿Dónde estás? Ah, pared, pared. Estoy acá en el cosito azul. Ah, tiene Denver. Deme para dar ya, Leo. Buenísima. Tengo tres paredes. Yo siempre me compro. Amigo, me compro todo menos paredes. Vamos a matar gatos. Entre tres gatos me ha quedado. No. Esperaate, Mano. Tranquilo. 2 para 2 No le vayan todos 2 para 2 1 para 1 1 para 1 No entiendo No mano, ¿tanto una kill? Ya, Miguel, Chango, está yendo No, Santi No golpean Eh, Chango, creo que Santi Es el plaga, no Sí, pero se mueve como plaga Ay, mano Chango, creo que ese Santi es plaga, boludo No sé, mano Pues no lo tengo agregado Yo lo tengo agregado al plaga Ah, boludo Yo lo tengo agregado al plaga, no es No, pero él habló igualita la voz de plaga Ni idea, creo En verdad es que yo te iba a decir, pero me olvide Ah, bueno, puede ser porque la deja pisada, igual que plaga Yo lo escuché Dijo Hagámosle muertete muerto, que estaba tirando granadas O sea, que eso dijo No sé, mano Ah, voy a fijarme ahorita Lo tengo en el clan, pues A ver, eh, ¿cómo se llama? Santi Santi, Santi, Santi No, pero está en otro clan No, es otro No, el Lauti ya se mató aún Saca por él, Lauti Saca por él Muerto, ven, ve, saquen su pared Ay, mi chaleco Estoy, estoy Yo lo vamos jugándole a 8 a 1, Nati, creo ¿8 a 1? Si no, 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 todavía Ay, todo, pecho, le pebé Saca tu pared, gato Saca tu pared No Ay, amigo Nada, me bubeó Ahí está agregando Leo, dile que vengan uno por uno Aunque Por si acaso, porque no respetan Deber Ah, ya tiene ese Es sencillo S esquivarquil Sí, gracias Brian Marvin, dice, da asco el equipo de Miguel Abrao Brian Marvin, dice, se reviven bien en 3 LG Ojo, toma, toma, toma La niña, ella lo va a caer tanto que niña ¿De quién queda? Ah, ya, listo, que venga uno por uno, que venga Miguel primero No venga ustedes, no venga ustedes, serían ratones si vienen Que justo quedan ustedes 2 Bojole Ahí, escopeta, escopeta Dale, dale Mira, amigo, es placa, boludo ¿Por qué? A mi me parece igualita la voz Espérate gato, espérate, espérate Me quito, me pongo esto acá Lista No, amigo, porque es un teletransporte Pero no, no pasa O no, yo, que plaga, boludo No sé si que lo pongo Ay, amigo, no Ah, Dios, vos estás haciendo pepe con él, ¿verdad? Voy a hacerlo con él Ah, ya Tranquilo, listo Espera, espera Tú tranquilo ¿Qué pago? Ay, mi chaleco, gato Tengo poca vida, pero roto el chaleco Ay, mi chaleco, leo, leo ¿Estás rompiendo sus pantalones? ¿Pantalón? Ay, qué duro Leo, me mató a Rato hay amigos hay michael no había un rojo de mango con el copito ya que fue Mano, lo siento, pero va a cerrar la zona. A ver, con mp, mano. Lo siento, a ver. Diciplaza, amigo. Ay, mi chaleco. Mi chaleco. Ay. Oh, tiene botiquines de mp. Chagón. Chagón. No me ha... Ay, mi chaleco. Ahorita recién me acuerdo que Chanko tiene una Kim de velocidad en cmp40. Ya, ya, ya. No, amigo, me puso fiable. Chagón. Chanko se activó los hacks, boludo. No, 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 no. Ya, Leonel, ven tú, que se cure. No dispare, Black, eh. Ven tú, Leonel. Yo tú me mataste ahorita, gira. Amigo, me quito, o sea, como aquí. Miguel, matalo tú. Matalo Miguel. Se respira mucho que le diga. Miguel, Miguel. No, su chaleco. Chanko, su chaleco de Miguel. Amigo, su chaleco. Ay. Amigo, ¿pa' qué le da botiquina a Chanko? Buenísima. Ya, ya, si quiere una ronda, le saqué, P. Si quiere una ronda, P. Si quiere una ronda, P. Mano, la firma. Dije, Chanko, te acordas que le dije 8-1. Ahí está tu 8-1. Ni idea, Dani, no me he fijado, man. Me sacó M.P. para ganar, man. Jajaja. Aguántale, M.P. Aguántale, M.P. Aguántale, M.P. Aguántale, M.P. ¿Qué fue? Man, aguántale, M.P. Aguántale, M.P. No estoy pegando nada con la escopeta. ¿Qué puede ser? Un chaleco, por favor. Un chaleco. Acá me va a hacer varios. Un chaleco. Tanto quiero un jugador, M.P. O M.P. Ay, no te vi. Ay, no te vi. No te vi. Ay, mi chaleco. Mira, 3 vienen a matar. Vení, Black. Vamos a matarlo. Gana Black. Vente Black. Este Black le va a matar. No. No. No, 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 no te vayan a matar. y con una chica montita de mierda necesitaba te quieres no lo puede matar a denver gil y esto le está pegando lo mismo que ya no te metas uno para uno con denver quiero su botiquín lo siento pero si la que no es nada y el motita te mata a mí también hay mi chaleco no hay que ese toco de mierda cerra no sé no para que efectuar al auto y juntaron no antics tú puedes digo plaga bueno no lo tienes que tomar pero bueno no toco no tiene coso no tiene no tiene tiene cero kila sean cocagón le está queriendo matar tuco no se metan el toco es un mancólogo la autitud pues disaustin poco es un manco pico nada bueno no en función y fuego con el hermano no no le salte ahí me hace el hotel o que el santix juega con el plaga no oye black o no que el santix suena a fuego con el lagas y el plan bryant marvin y dice fiemar no sé de qué lloran ustedes son de pc yo soy de móvil va a contar con un macho lecó con 50 chalec con esto y está en las técnicas voy a ir contra nada no es el plaga bryant mano yo soy de pc soy el único que soy de pc de mano los otros son de móvil lo que quiera se matamos ya no es que me dice que son llorones ustedes también se quejan lo digo por ustedes que lo defiendo y todavía se ponen así ya vayan sana no hay hijo de mí vení vení ven 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 pero con miedo manco un amigo de todos lados me disparan el diablo el diablo tengo internet de la nasa que puedo que te las paredes el diablo y el diablo el diablo el diablo vente hijo de tu madre Cagón, ¿no? Crepe y cagón No estoy bien cerrado, puedes... Abre, sacas tu pared y no puedes sacarte Con un WMP, Gil, ¿estás seguro con un WMP? Dice, arrancó el pack que me mandaste, es falso No, gato, vete, está No, amigo No, mi chaleco Ay, no, vive mi chaleco, amigo No, vive mi chaleco Mano, después le metemos una clasificatoria de una La última sal es esa, mano, ya A las... 12, apago directo, mano Siguiente, comienzo Siguiente, comienzo Si, ya son las 2 y 5 Ahora, Perú, P Ah, las 11 Solo faltan, como unos 20 minutos Ah, que asco, el otro sí Yo no quería agarrar MP, pero me están obligado No, este Miguel se metió, que asco Miguel, el diablo, con ese tiro, Miguel De pasate, de promes ¿Qué pasa? No, no, se metió De promes Vamos a controlar la que está tranquilo y se metió Otra vez, otra vez, den ver No, sin romperse, le he de cago No, no he hecho PvP con ti, Elena ¿Por qué? no me he cruzado contigo pero te responden a ver activo mal recadito no es una rata marica Eso es el truquito de... Ah, cagón. Ah, no te remato. Tóxico basura. No, pero mano... Todo lo estábamos haciendo en la gachadilla, no te confones. No, tóxico basura, gato. ¿Pero me lo puedo decir? Mano, ¿cómo viene entre dos eso? Buena. Eso hizo una basura de persona, gato. Ay, mano, entre dos... Mira, entre tres estoy... Ay, la mano. Ay, yo llegué ahorita, Hanko. Mano, que esto no disfruta en la sala, mano. La firme. Hanko. Te dije, Hanko. Viene un avatar, nomás. Otra vez, 8-1. Dale, mano. Bueno, no importa, la última ronda, mano, ya fue. Higachad. Oye, Black, te reto a jugar con Higachad. Ah, Higachad no, mano, no la probé, no la probé. Solo tercer. Solo tercer, no. No la probé, mano. Oh, mano, y encima se van dos manos de mi escuadra. ¿Te contó? No, de nada. No, de nada. No, de nada. No, de nada. Dice. ¿Quién es el...? Lo va a lograr. Higachad no. Uy, mano, ese tiro. Ah, no, qué asco, boludo. Higachad. Dice. Higachad si vienes por el... Higachad. Higachad. Dale, Higachad de una. Higachad. 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 Es el primero. Ey. Es. Bueno, bueno, bueno. Es el... Brian Marvin. Es el primero. No, ¿cómo Dembe va a estar primero, Shanko? No. ¿Cómo va a estar primero Dembe ya, amigo? Leónel Sande. Me pasaste ahora sí, Shanko. Es que tan que re... Yo... Yo... Yo tumbo y me... Leónel Sande. Reviven. No puede ser Shanko, uno con los otros que eran boncitos si podían preguntar. Mano, revive. ¿Qué puede ser si revive? Se encierran. No, qué miedo. Y tú uno revive Shanko. Dale, vamos a jugar clasificatoria, gato de una. Ya, yo también, pero frente. No, vamos a jugar con el Dembe. Ah, con Dembe. Ya, con Dembe. Yo no puedo saludar, hermano, por eso me fui. Yo no tengo... Yo no tengo otra. Dale, hermano. La... La última partida. No, amigo. Justo que entro, hermano. Y te vas... Janko, salí de cuadra aquí. Y sí. No, afuera entro, ve. Dale, Leo, el toque. Janko, se invita y de cura. Leo, yo te invito, gil. Oye. ¿Es Black? Janko ya te dijeron que eres cuadra. Janko ya te dijeron que eres cuadra. Ya. Nery Nicolás Dubara. Janko, invita y invita. Dice. Janko, invítame. ¿Dónde está... Dale, Dembe? No, 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 no. Más, no, 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 no. Dale. Con Densis lo mata, güey. Pah, ya. ¿Al Dember? Muy manquito, Dember, boludo, muy manquito, boludo. Madre, a mí me van a buscar a un... ¿Cómo no puede hacer nada en la sala, amigo? ¿Vos sabés por qué? El primero que sacó clip en la tercera sala, porque tipo... Si puedo atribuir a nuestro manquito, bol*** Es lo que no te puede bajar, porque muy bien o tu... Mano, venía todo, mano, ¿qué puede ser, si vienen todos? ¿Chan got doors for cash, mijo? No, pero ahorita no, voy a pagarle la PC No doors for no, corta directo y voy a pagar la PC Cortas directo y apagas la PC, ¿Chanco? ¿En celular o te juego así quieres? ¿En celular te juego? En celular, con regedy te voy a jugar Con regedy No, con regedy también ya pago con regedy te lo hago Lo que la pasas tanto por mano En celular, mano, activo la macro Dino Gerna, pilla o sois Janko, tenes que jugar con su... Como siempre Stop pecho Genco, ¿Cómo pegabas antes con... en celular? celular a humano y era insanity en celular y yo vi su clip viste y dije contra cenci para escopeta me equivoque amigo y tiro con emotiza estaba matando a bopsito nery nicolas dubara porque no estara en la cara ni hizo nada rancu acordate de invitame al clan sigo buscando cenci sigo buscando cenci sigo buscando cenci vene una cuadra vene una cuadra panse duro panse duro ay mi chaleco amigo ya busco un chaleco mira donde vengo a caer el monte de asco el monte noo denver dejame esta arma no 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 amigo no tengo arma yo estaba cayendo ahi gato ya matale al que esta abajo si no lo matas no hay gente al fondo tambien ya voy a hacer la suicidacion no hay gente ahi b90 para parar desde lejos casi que jamian es nomada hay uno al fondo ay el spice no quiere entrar al disco hermano jimmy muerto mierda que yo lo quiero matar jimmy muerto jimmy muerto jimmy muerto hay uno al fondo ahi tiene moneda denver por que? no creo creo no se hay un chaleco conmigo hay un chaleco hay un chaleco No, Black, ¿por qué te dejas matar? Voy a ganar Leo Ahí está, tiene moneda Gato La verdad fue Denver Ah, me hace la del bot Me hace la del bot Me hace la del bot ¿Quieres que lo remate o que te cure primero Gil? A ver, dime Ahí te da Está arriba, creo Ahí está Buena, buena, buena Corre, corre, corre Anda, Denver, Gil Corre Denver, lo tomo, lo tomo Ven, Denver, ven, ven, ven Está bloqueado Denver, amigo Que sí No, 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 pero un 125 Corre Denver, corre, corre ¡Mango, por favor! Ya, gracias Es que Denver es muy Gil, a mí No, no Había una enfrente de él Y no me dijo de dónde estaba, boludo ¿Tenemos tiquines? No, 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 no fui 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 Se fue en China, amigo Didn't month No, increase Peer, re No, Denver No Pero ¿Cómo no vas a velar a nada? ¿Cómo no vas a velar a nada? ¿Cómo no vas a velar a nada? Nada Porque hay . Yo me tomo cada uno, tengo más de daño Sí por qué Battle tiene ese daño y se ha aquí mi hombre o dale a la vete de ahí vete a lo que está para curar más de una de bueno se vuelve no corre hasta vuelvo y la toma el vuelve a tomar agua bueno que activa el regedit dale dale porque eso tan manquito ahora no ayuda estoy leyendo no estoy leyendo no estoy leyendo no eres flys no soy estoy tremendo lento después de eso strumbly bruis yo voy a dormir el blanco pasa en la primera ronda nunca pasa el blanco le gané 5 seguidas y se quiso ir a la m corre corre curada no hay nadie ya te vien disparado ya corre 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 el toque cuánta paredes tiene ah no tengo cuánta paredes tiene no tengo nada corre corre ahí tiene un pared ah no se pare y pare corre corre en toque ya están viniendo los de hangar bueno parembre pare un fanidic y encima lo pones para nada que ver remanjita no vete no vete no vete no vete a una estrella puta madre por culpa de tu tengo que revivir estos muertos no vete al blanco fíjate arriba fíjate arriba al león le digo no 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 hay nadie shanko así los primeros así el tío de black hace todos los días la pregunta de la punta a tu primo momentos insanos no sabes hace momentos insanos tú así que ah no no gente no reíme tiene gente en el blanco yo es mi gente no 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 entonces no 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 oye black están viniendo los de los de hangar están viniendo si a mi no pero por donde por donde no lo vi no no eres cagón pero no vien no vienes conmigo yo ahí primero no vienes nada no 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 ese era mi que vino ah pensé que era gente amigo era el la master estaba cayendo estaba 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 se iba a decir ya gente gente uy gente si gente gente no 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 son son 3 amigos shanko quiere que peleemos sin paredes y muchas cosas no no lo dejé un tiro a ese mercado no no venís 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 nunca metete a la casa en la casa metete no no va uno no 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 Un botequín, un botequín, un botequín Botequín, demelo Botequín, por favor Tumba uno, tumba uno, tumba uno ¿Esa de Mercoto tumbao? Necesito un botequín, ¿quién tiene un botequín? Vayan a rushear, lo que tiene no me corta Oye Gil, dame un botequín Voy a morir por su Alguien que tenga un botequín Me voy a volver a morir Listo No, dejen botequín A mí Queda uno, se está yendo Corre a la zona, corre a la zona No sé dónde se fue Ese es mi nulo, ¿es él? No, Leonel, me robas la luz Eso lo quiero a la doctora Botequín El hilo se dio para Angara, vamos para Angara, vamos para Angara, se va a curar a sus compas Yo le iba a arrullar, bueno, porque no tenía arma de corto Cúrame, ¿entiendes? Vení, vete al carro, vete al carro Ah, ahí está, mira, mira, mira Está pasando la maquinita ¿Dónde están? Ahí, 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 en la casita esa, de dos pisos Yiii, soy francha Por ahí está, por ahí está, por ahí está Vayan a... Que ande, güey ¿Quién fue? No, está por ahí, está escondidito ¿Qué está? ¿Te ve? ¿Notaste? No, no Ah, pero no hay más gente ahí Ah, su, su escuadra Fue a lutear, ahí, donde murieron No, a mí no le contó ya No, a mí me voy de acá, no tengo botiquines ¿Qué tijanes? Cagona No tengo botiquines ¿Qué voy a hacer? ¿Quién está conmigo, Vlad? VLAG ¿Qué? Uno, ni tengo botiquines Yo tengo botiquines, me necesito Na, no tengo botiquines No, tengo botiquines, te voy a reír Cagona Tengo botiquines, no tengo botiquines dame botiquín porque tú no lo vas a usar blanca que no tengo como yo tenía 30.000 y yo tengo que ir a mí yo quiero botiquín gata déjame sanggita venga 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 no me mete 40 alguien que tenga balas del mt 40 es una escuadra completita no son dos amigos y gente atrás no deben ver a mí no es una escuadra completita mano a mí valimos chorizo no te paro duro con una escuadra completa no pero me disparan por todos lados hay un chaleco hoy no de la espalda me no amigo tumbados tomados dale del blog bien me ocurre atrás no amigo nada nada amigo mira ni también anita janko hagamos un gran más y listo el día que va a dar que el bienvenido crack y si yo me tumbé a los dos manos mucho de la hermana del blanco mi hombre o menos 8 menos 5 pero lento hay que son los chicos es el primer voy a cortar directo chico esperame un toque janko cuando acortes directo te vas chico mañana janko vas a pagar la pc eh no no espera espera esperame un toque ahorita me conecto ah pero despedida cambios dale chicos chico mañana los espero igual a las a partir de las 10 de la noche a la perú y 12 a la argentina chico ya para seguir haciendo salas no dan y mano lo siento ya está a las 12 no man con la última sala si o no mano dale chicos voy a ir a jugar stumbly guis los que juegan chévere uno es el disco janko invita dale de una chicos nos vemos mañana activos ahí eh activen la campanita para que les avise a la hora que prenda directo para seguir haciendo más salitas yo chicos cuídense hasta mañana bye chicos gracias por el apoyo gracias 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 ¡Gracias!